Dos años y este es nuestro quinto evento, quizás es el más grande que hemos tenido, los otros han sido muy pequeños y hemos tenido invitados permanentes en el mismo, la misma Priscila ha estado, esta es la tercera ocasión que está en el seminario, pero hoy también quisimos dar un vuelco a la forma en como llevamos el seminario, generalmente habíamos sido muy académicos, a partir de este seminario también estamos invitando a agentes de gobierno y a las instituciones privadas que se dedican al mercado inmobiliario, ¿por qué? Porque pensamos que saltar de la visión netamente de la academia como una cuestión analítica de la política pública en materia de vivienda, de la política pública en materia de ordenamiento territorial sin tomar en cuenta lo que otro tipo de actores tiene que decir, sería intentar ver un rompecabezas sin muchas piezas, entonces sea el primer seminario que con esta perspectiva de diálogo, una perspectiva de diálogo que intenta también tomar una serie de decisiones y convertirnos en un actor también importante en materia. Para inaugurar le pido a Anax que nos regale algunas palabras, yo voy a hacer una presentación pequeñita de lo que es el seminario permanente e invitarlos a nuestros eventos, eventos y en lo que llegan los ponentes, porque estamos en una ciudad que está al parecer cautizada hoy en día. Que es el programa PAPIT y este proyecto PAPIT se titula Crecimiento del sector servicios y dinámica inmobiliaria en México y es importante mencionar esto también porque la línea de este seminario es una línea que tiene que ver con suelo urbano, pero que permea a muchísimos otros factores de la vida de las ciudades. En el Instituto de Geografía tenemos, por ejemplo, una línea que tiene que ver con gestión integral de riesgos y sin este tipo de trabajos realmente no podríamos comprender muchas de las dinámicas que tienen que ver con, por ejemplo, el suelo de conservación, con la gestión integral de riesgos, con todo el tema de la vivienda, de la calidad de vida, de la vulnerabilidad social. Entonces, muchos de los temas que se van a trabajar en este seminario son como la base o el fundamento de muchísimos otros temas que nos invitan a pensar las ciudades de manera diferente. Bueno, como bien mencionaba Enrique, vamos a dar paso a la presentación del seminario. Simplemente quiero reiterar que a nombre del doctor Manuel Suárez Lastra, ustedes siempre son bienvenidos y ojalá nos acompañen al resto de las actividades del seminario y a todas las actividades que ustedes podrán encontrar en el sitio del instituto, sea de manera presencial o de manera virtual. Pues bienvenidos y gracias. En esta presentación lo que hacemos es una pequeña introducción a lo que pensábamos sería este seminario. Para nosotros es grandemente reconfortante el tratar de pensar formas específicas de interacción entre academia, política pública y sector privado. Evidentemente el tema de la vivienda, y ahí Priscila no me dejará mentir, es un tema recurrente en la academia. Tenemos al menos 40 años de un análisis, yo creo que un poquito más, tal vez 50 años de análisis de la política de vivienda en este país. Pero también habíamos pensado únicamente como una parte de la política pública, como una suerte de qué hacer o qué se debería hacer en materia de política de vivienda, dónde se deberían asignar los recursos y hasta dónde podrían llegar estos. Y esto claramente ligado con un problema de ordenamiento territorial. Pero los últimos tal vez 20, 25 años también hemos sido testigos del incremento de la participación de la iniciativa privada. Y la iniciativa privada, tanto en términos de definición de los objetivos de la política pública, pero también como un actor central en el proceso de ordenamiento territorial, tal vez de manera colateral, tal vez no de manera frontal, a partir principalmente de las inversiones. Entonces, esta preocupación por establecer pautas que permitan, por un lado, la consecución de objetivos básicos como el derecho a la vivienda y por otro lado la planificación del territorio de una manera eficaz, que parecieran nudos gordianos. Y seguimos pensando en este asunto como un problema que debería ser resuelto. O sea, cómo logras concertar, conciliar una demanda de vivienda más o menos importante con un proceso de ordenamiento territorial. En AX ponía el caso que nosotros hemos trabajado también muchísimo, que es el caso de solo de conservación, pero que no es únicamente el caso de la Ciudad de México. Tenemos el proceso de expansión en muchas de las ciudades con procesos no necesariamente planificados en materia de vivienda. Este pareciera que es, insisto, el nudo gordiano que no se puede resolver. Y en donde una parte importante en los últimos por lo menos 20 años le ha correspondido a las grandes inversiones en materia de vivienda por privados. El Seminario Permanente de Desarrollo Económico y Hizo de Suelo en Ciudades nace en 2007 como una iniciativa para analizar las temáticas relacionadas con transformaciones en distintos ámbitos. Para nosotros una salida natural había sido esta interacción entre desarrollo económico y cómo se usa el suelo. Y entonces tratar de ligar procesos de transformación económica, participación de los privados en materia de vivienda, más los problemas de ordenamiento y demanda de vivienda. Ahí estaba gran parte del asunto de cómo entramos a la temática. Nos detuvimos a analizar problemáticas de periferias urbanas para después meternos al tema de desarrollo inmobiliario, principalmente en las áreas circundantes de la Ciudad de México. Hemos hecho o puesto atención a la relación entre transformación de la base económica de la ciudad y el mercado inmobiliario. Aspectos que parecían conectados, pero no sabíamos cómo los tendríamos que conectar. Están el mercado inmobiliario como patrón de desarrollo económico de las ciudades, pero también con efectos específicos en materia de organización de las ciudades. ¿Dónde estaban? ¿Cómo estaban? Sin embargo, lo que nosotros nos encontramos en los primeros momentos para entrarle al tema era que una parte importante de la literatura y de los análisis se concentraban en las áreas centrales, en estas áreas que parecían que recibían las grandes presiones, las grandes inversiones en materia principalmente de cambio de uso de suelo para hacerlos principalmente oficinas, renta de oficinas, con los consabidos incrementos de precio de uso de suelo. Lo que nosotros pensamos es que esto es una parte importante de cómo se hace la transformación de la ciudad, pero faltan las áreas intermedias, faltan las periferias, en donde también hay modificaciones importantes en materia económica, que hay transformaciones importantes en materia de inversiones para la transformación económica, la modificación de las unidades económicas y a su vez también la transformación en términos de mercado de vivienda. Por ejemplo, la tesis de Alejandra que iba sobre el proceso de transformación, el incremento del precio promedio de metro cuadrado, la transformación en el tipo de oferta de vivienda que se ligaba claramente a transformaciones importantes en materia del tipo de empresas, la localización de las empresas, tal vez una de las cosas que ha sido muy estudiada ha sido el papel de los centros comerciales, los centros comerciales como creadores de valor del suelo y después con ondas expansivas, pero ahí están estos típicos de elementos. Por último, también hemos intentado ligar otro tipo de fenómenos como los de migración urbana-urbana, los procesos de migración que demandan vivienda en otras ciudades del país y que también tienen un efecto importante en materia de mercado de vivienda. Para aquellos que estamos muy relacionados, por ejemplo, con Querétaro, con Pachuca, Puebla, mucho de esta demanda de vivienda no se puede explicar si no se explica primero los procesos de migración entre ciudades. Y ahí creo que hay otras formas importantes. Y por último, Guillermo nos propuso un tema bastante interesante y que un chico de maestría está desarrollando hoy en día, que es la migración forzada y los efectos que tiene en ordenamiento del territorio. Los asentamientos humanos irregulares en algunas ciudades debido a la migración forzada. O sea, es cómo se ligan este tipo de procesos y quizá es ahí donde tenemos muchísimas cosas que hacer, porque están correlacionadas, están interrelacionadas y presentan elementos importantes para un material de análisis. Estas son algunas de las temáticas. Nosotros hemos trabajado en el papel del mercado inmobiliario, la localización de la oferta inmobiliaria y su relación con la localización de las empresas y tipo de las mismas y cómo distintas formas de economía colaborativa inciden en la oferta y el precio de la oferta inmobiliaria. Nosotros también hemos intentado construir bases de datos de precios, uso de suelo, tipo de oferta, demanda del inmobiliario, por lo menos desde 1990. Tal vez antes sea un poco más complicado y la calidad del dato no es necesariamente la mejor. Hoy que está Miguel con nosotros, tal vez podamos llegarle un poquito más con anterioridad a trabajar datos históricos. Los principales productos que hemos obtenido de esta parte es la dinámica de mercado inmobiliario, principalmente la oferta y el tipo de la misma. Todavía no hemos entrado a la parte de la demanda porque es muy complicado. Todavía no tenemos los elementos para entrar a la demanda. Estos son algunos, por ejemplo, de los datos que hemos construido. El precio por metro cuadrado, ahí se puede ver claramente la concentración es el incremento de los precios en algunas partes de la ciudad. En la periferia hay mucha oferta, pero el precio es muy bajo, comparativamente con lo que sucede en las partes centrales y hacia el poniente de la ciudad. También hemos intentado, como les decía hace rato, tratar de entender estos usos, estas transformaciones a partir de la transformación económica. También les contaba que lo que hemos encontrado en gran parte de la literatura es que esto significa la transformación de las áreas centrales y las áreas globalizadas. Pero para nosotros es que no necesariamente es la única transformación importante y no la única importante de ser contada. Hay muchas más historias de transformación económica. Lo que pasa en las áreas intermedias de las ciudades y su transformación económica ligados a mercados inmobiliarios, que quizá es una parte importante. Ahí Camilo tiene una tesis bastante interesante sobre este tema, que será también interesante en Carreldiente en su momento. Son unidades económicas. Y por último, quizá el tema más nuevo y que está muy de moda, el papel de la economía colaborativa y precios de suelo. Desde el ordenamiento y lo que sucede en ciudades como Madrid, Barcelona, París y los intentos de acotar la gran parte de estas empresas o de hacerlas más eficientes en términos de pagar impuestos. Nosotros también los hemos hecho, pero desde una perspectiva muy específica, que es cómo la oferta en materia de Airbnb particularmente incide en los precios de vivienda. Por ejemplo, lo que nosotros hemos encontrado es que gran parte del proceso tiene que ver con el retiro de alojamientos de mediano o largo plazo para la sustitución de alojamientos de corto plazo y con tasas de ganancia mayores. Entonces, eso incide en el mediano plazo, en el incremento de las rentas particularmente y en su segundo momento parece, porque todavía no tenemos datos concluyentes, que también están incrementando el precio promedio del uso de suelo, que se traslapan. Por eso es para nosotros esta perspectiva de la triada con los procesos de transformación económica y el incremento o la transformación de la base económica de muchas partes de la Ciudad de México. Bueno, el objetivo para llegar a todo esto y unir esta cuestión ideológica y de planteamiento de una posición como seminario permanente era dar paso a estas múltiples voces, múltiples voces en un mismo espacio que nos permitan trabajar de manera conjunta y no llegar a conclusiones, tal vez no lleguemos a conclusiones y quizá no sea lo más deseable llegar a conclusiones, sino plantear elementos específicos. Por eso invitamos a la Comisión Nacional de Vivienda para que nos diera un panorama general de la situación de la misma en esta administración, a la autoridad del Centro Histórico para que con un caso muy pequeño que nos cuente qué es lo que sucede en el mercado inmobiliario, las políticas implementadas y el intento por recuperar el perímetro B y las transformaciones que eso implica. Y por último, una organización que se llama ProVive, que se dedica a la compra de cartera vencida y la reventa en muchas unidades habitacionales que crecieron en los dos sexenios anteriores y que por diversas razones están hoy en día desocupadas y que el Infonavit está poniendo a la venta y se recupera. Sin más, les doy nuevamente las gracias por asistir, ya llegó Esperanza que viene en representación de Edna Vega para hacernos una pequeña presentación. Gracias. Bueno, Esperanza Pita, la arañada, bueno la conocimos en la UAMOS Capotzalco hace algunos años, ella ha sido asesora y coordinadora del eje temático derecho al hábitat del grupo parlamentario de Morena durante la séptima legislatura en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se ha desempeñado en varios cargos en el gobierno de la Ciudad de México, desarrollando actividades de subdirección y dirección en el seguimiento del gasto, vinculación, análisis de planes y programas institucionales y de planeación urbana. Atención a solicitantes de vivienda, organizaciones sociales y grupos vulnerables, entre otras. En la academia ha colaborado en foros, seminarios y congresos como ponente y cartelista, ha participado como sinodal y lectora en diversas tesis de grado de nivel licenciatura y ha formado parte en trabajos de investigación sobre asuntos urbanos y sociales. El más reciente, Habitat y Centralidad, Dinámicas Urbanas, Conflictividad Socioespacial y Políticas Públicas en los Procesos de Transformación de los Espacios de Centralidad Urbana e Histórica de la Ciudad de México. Y muchísimas gracias, Esperanza. Gracias, Enrique. Muy buenos días, ofrezco una disculpa, una sentida disculpa por la demora. Quiero, antes que nada, agradecer a nombre de la institución, de la Comisión Nacional de Vivienda y de su directora general, la doctora Etna Vega, agradecer ampliamente la invitación a participar en este foro. Y antes de comenzar con esta breve, que intentemos que no sea tan amplia por lo menos participación, quisiera, me voy a permitir compartir con ustedes de manera textual un muy breve documento que a solicitud de la doctora Vega queremos comentarles. El proyecto de la nueva Política Nacional de Vivienda, parte de la convicción expresada el 1 de julio de 2018, acerca de lograr la cuarta transformación que involucra un conjunto de cambios en materia económica, política, social y especialmente, la forma en cómo nos conducimos cada día, en cómo transformamos nuestro quehacer cotidiano para contribuir a la felicidad de las personas, lo cual en el contexto de la administración pública, se traduce en el cumplimiento constitucional establecido en el artículo primero acerca de la obligación del gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mediante la elaboración de programas y acciones con perspectiva de derechos humanos, como parte de una política de Estado que tiene como premisa la protección de la dignidad humana basada en los principios de inclusión, reconocimiento, igualdad y no discriminación, que responde al compromiso de generar un desarrollo centrado en las personas y no en el mercado. Lo anterior implica una práctica del ejercicio de servicio público radicalmente distinta, es decir, conducirnos como servidores públicos militantes del proyecto que nos toca llevar a la práctica, cuya principal responsabilidad pública es transformarnos para hacer a la gente más feliz. Internalizar los principios éticos del nuevo proyecto de nación en el proyecto urbano y de la vivienda, implica asegurar el ejercicio de un conjunto de derechos que involucran a ser ciudad a partir de la vivienda para garantizar los derechos a la vivienda adecuada y al hábitat, es decir, dejar de hablar de acciones y de créditos, dejar de ver a la vivienda como una mercancía, dejar de conceptualizarla como un objeto y entenderla como un satisfactor, como el lugar donde se desarrolla el ser humano y entenderla y terminar, perdón, con las relaciones clienterales para asignación de financiamiento y establecer el diálogo con quien habita la vivienda e identificar dónde se ubican las necesidades más apremiantes y quiénes son vulnerables a desastres. Así, a partir de reconocer que el derecho a la vivienda adecuada es un derecho progresivo para todos los mexicanos y que se tienen compromisos y responsabilidades de gobierno no cubiertas, hemos centrado nuestro esfuerzo por recoger a través de diversos foros y mecanismos desde hace ya más de un año los elementos que nos permitan sentar las bases, principios y lineamientos para que las distintas dependencias del sector, entiéndase CEDATU, CONAVI, FOBISTIN, FONAVIT, construyamos una misma visión con los mismos principios y enfoque para la elaboración del Programa Nacional de Vivienda, cuya discusión pública comenzará en muy breve tiempo y de los programas de cada uno de los organismos nacionales de vivienda. La naturaleza del mercado del suelo y la carencia de una política al respecto, tenemos conciencia de que limitan el acceso a una vivienda adecuada para gran parte de la población, sobre todo para la de menores ingresos que han sido expulsados hacia las periferias urbanas en las que se construye vivienda social que aunque es aparentemente asequible, está edificada con condiciones eficientes de habitabilidad, tamaños inadecuados y malas condiciones de confort y seguridad, infraestructura y localización. Hemos carecido de mecanismos transparentes para la administración de las reservas territoriales, existencia de normas técnicas arquitectónicas que no se ajustan a la realidad, que no corresponden al tipo de hogares y numeran en miembros por familia, a las características bioclimáticas de los lugares, a los usos y costumbres de la población, carencia de garantías para la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda por procesos de acceso al suelo, irregularidad de la tenencia, carencia de escrituración, carteras vencidas, atrastos obsoletos y poco transparentes, carencia de financiamiento para adquisición de suelo por parte de los organismos públicos de vivienda, existencia de viviendas desocupadas o abandonadas a causa de la escasez y satisfactores del entorno urbano, altos niveles de corrupción y desorden urbano, a veces también producto del exceso de regulación y de la especulación del suelo. La producción de vivienda se ha venido ejecutando mediante un régimen crediticio poco justo, dirigido a población asalariada de ingresos medios y altos, que prioriza o priorizaba la certidumbre de los inversionistas acerca de la rentabilidad del capital financiero e inmobiliario, frente a las necesidades de las personas. La política de vivienda que se propone tiene como eje conductor el cumplimiento de las obligaciones del Estado relativas a promover, respetar, proteger y garantizar al derecho de todos los mexicanos a una vivienda adecuada, a través de mecanismos financieros adecuados, para el desarrollo de programas de vivienda social, el apoyo a la producción social de vivienda y el fortalecimiento a la inversión privada, centrándonos en los hogares de bajos ingresos y aquellos que viven en condiciones de riesgo y grupos vulnerables. Lo anterior, a partir de garantizar a través del régimen ordenario de propiedad, de financiamiento crediticio, subsidios, inflexitud de residencial y normativa urbana, el cumplimiento de las dimensiones de la vivienda adecuada, la seguridad de la tenencia de la vivienda, la disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad y gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad, localización y adecuación cultural. Encontramos, nos dimos a la tarea como grupo de transición, hace ya bastante más de un año, de generar foros, espacios de discusión para recoger, además de aquellos mecanismos tradicionales con los que se suelen hacer los diagnósticos, sino de una manera más cercana a las personas y darnos una… generarnos el panorama de cuál es la situación de la vivienda actualmente. Podemos hablar de muchos datos, datos que seguramente acá ya conocemos, datos como de que tenemos más de 32 mil millones de viviendas en 2015, que la mayor parte se concentró en zonas urbanas, que el 7.6% de la población no cuenta con agua entubada, que el 6.8% no cuenta con drenaje sanitario, en fin, con condiciones que nos hablan de que la vivienda que se ha construido hasta el momento no cuenta con las condiciones mínimas de habitabilidad y con condiciones adecuadas. Lo que les presentamos aquí es una revisión que hicimos de manera muy minuciosa una vez que llegamos a tomar posesión a la Comisión Nacional de Vivienda. Cuando subimos el cargo nos fuimos a la tarea de hacer una revisión con base en los datos oficiales que estaban al interior de la institución, de cómo se venían otorgando los subsidios, de cómo se habían dirigido y cómo estaba su relación con el rezago habitacional. Como ustedes pueden ver en este cuadro, hemos subrayado ahí de manera en color rojo dos aspectos que nos resultaron de entrada bastante interesantes, bastante alarmantes también. Ustedes pueden ver que tenemos un rezago habitacional de más de 9.082-793 viviendas realizadas con esta metodología de Coneval y vemos que los subsidios históricamente se han venido otorgando hacia donde la oferta inmobiliaria estaba, hacia donde se dirigía la oferta inmobiliaria. El rezago de vivienda, las viviendas totales, el rezago de vivienda, perdón, que mayormente los estados que tienen un mayor rezago de vivienda eran los estados, los estados que están hasta arriba en color rojo, que tenían proporcionalmente menores subsidios y también, pues naturalmente, que está en relación con una menor oferta de los grupos inmobiliarios. Los que están en anaranjado son los estados donde tenemos menos rezago, pero también es donde se han dirigido de manera más importante los subsidios históricamente. En estas condiciones, viendo pues lo que ya les platicaba en este documento introductorio y esta naturaleza de distribución de los subsidios es que hemos decidido tomar algunas estrategias, que sea atender a la población con mayor rezago, contribuir a los grandes desafíos nacionales en materia urbana y social, fortalecer e incrementar estas intervenciones que favorezcan a la producción social de vivienda. Las estrategias que nos hemos propuesto seguir, primero que nada, es fortalecer el modelo de producción social de vivienda. Esto es una estrategia que se prevé desde el sector, en todo el sector, desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y que es una estrategia que se dirigirá para todo el sector. Lo que buscamos es que haya esquemas de financiamiento público orientados a la población de escasos recursos, hacia quienes habitan en zonas con altos índices de marginación, afectados por fenómenos naturales, trabajadores que cuenten con aportaciones al fondo de ahorro para el retiro y su cuenta vivienda y que vivan en zonas también en las que se desarrollarán proyectos estratégicos, porque, como ya les comentaré un poco más adelante, el programa que se va a desarrollar en la Comisión Nacional de Vivienda estará interrelacionado con otros programas del sector. Se pretende también esquemas de financiamiento con participación de los gobiernos estatales, municipales, acompañados por organización social, educación financiera y servicios financieros complementarios. Se pretende promover la participación y capacitación de varios actores en cada fase de los procesos y la incorporación en el proceso de, como por ejemplo, universidades, arquitectos, ingenieros, organismos, organismos no gubernamentales, reorientar los esquemas de financiamiento mediante adecuaciones que nos permitan que los derechohabientes logren liquidar sus créditos en mejores condiciones, la articulación de soluciones habitacionales con su entorno físico, natural y urbano como base del ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable, desarrollos habitacionales incluyentes, compatibles con la vivienda social y popular, la recuperación y rehabilitación de la vivienda deteriorada y abandonada y la regeneración de su entorno y el fortalecimiento del tejido social. Los resultados, la otra de las líneas estratégicas es la coordinación, instrumentación y seguimiento de la política de vivienda a través del fortalecimiento de la comunicación y coordinación entre la SEDATU, la CONAVE y los organismos nacionales de vivienda, alianzas regionales con los OREVIS, desarrolladores, productores de materiales, universidades, profesionistas independientes y pequeños constructores, participación del sector privado y social en la realización de acciones que permitan complementar la atención de los gobiernos, metodología estandarizada para definición de indicadores de seguimiento y evaluación, crear y transparentar bases de datos e información estadística, la participación de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas y de las comunidades, y transparentar el registro único de vivienda y realizar mejoras sustantivas en su capacidad. Los resultados técnicos que esperamos con estas estrategias, primero es que la SEDATU retome el diseño de la política habitacional como cabeza de sector y que la CONAVE participe como un organismo ejecutor. Con esto se pretende, pues, programas, acciones y presupuestos de suelo, de vivienda, de movilidad, de espacio público, equipamiento e infraestructura coordinados, más articulados, una estrecha coordinación de los organismos, además nos permitirá programas de apoyo sin duplicidad, sin dispersión, con mayor cobertura y una política habitacional más articulada y eficaz que atienda a todos los sectores de la población. Para esto creemos que es necesario un cambio de visión. Esto que les comentábamos, que les leía en este mensaje, pensando en que el desarrollo urbano tiene que tener un enfoque distinto, un enfoque más integral, un enfoque en el que la vivienda adecuada sea lo que tiene que ser un derecho humano y que sea parte del desarrollo social. hacer ciudad a partir de la vivienda adecuada y articular esta política de vivienda con una política de suelo y de ordenamiento territorial. No voy a repetir los principios que en realidad la lectura que hice al principio del documento, del mensaje, pues, un poco estos principios, pero básicamente estamos hablando de que la política nacional de vivienda se va a basar en estos siete principios fundamentales o en estos ejes fundamentales, que es una política que se considera como parte integral del Estado, que el Estado debe garantizar el derecho a esta vivienda adecuada, que para ello tienen que participar todos los actores de la sociedad, que se debe privilegiar la participación comunitaria de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas, que se debe desarrollar alianzas con los distintos sectores, el sector social, privado, con organismos y con el sector internacional para impulsar una buena política de vivienda, articular a todos los organismos del sector y sobre todo impulsar la producción social de vivienda como elemento central de esta nueva política. Concretamente, la CONAVI va a operar tres programas presupuestales. Los programas presupuestales que se van a operar a partir del programa de vivienda social que va a operar la CONAVI, es este programa de vivienda social que es conocido presupuestalmente o en el medio de las cosas de la Secretaría de Hacienda, como el S-177, que quizá algunos conozcan, algo que es nuevo, que es el Programa Nacional de Reconstrucción y la CONAVI va a participar en el eje, en su componente vivienda. El Programa Nacional de Reconstrucción tendrá otros ejes, infraestructura entre ellos, y que por supuesto, este Programa Nacional de Reconstrucción no solamente va a atender a las víctimas de los sismos de los dos años anteriores, sino que se pretende una política mucho más integral en la que se atienda también a toda aquella gente que ha sido vulnerada en términos de que están asentados en zonas de riesgo, que son víctimas de huracanes y de otros fenómenos naturales. El Programa de Mejoramiento Urbano, que seguramente ya han escuchado, hay muchos hablar de este programa, y también en su componente vivienda. Lo que se espera y los resultados que nosotros esperamos aportar es una disminución del rezago habitacional, una tensión de vivienda afectada por estos fenómenos físicos naturales y garantizar una vivienda en zonas marginadas urbanas. Acá les traigo algunos datos que nosotros hemos podido obtener después de que también, con toda honestidad, fue una tarea ardua que tendremos a través del Programa Nacional de Vivienda, a través de la vertiente vivienda del Programa Nacional de Vivienda. Tenemos con un diagnóstico ya, hemos armado este diagnóstico con padrones del Fonden y haciendo un trabajo muy fuerte de campo, un total de viviendas dañadas de 183.680 viviendas, es que esto se suma al rezago que ya hablábamos al principio. Ahí tenemos visualmente en la zona en la que tenemos en este momento una mayor concentración de esta problemática derivada de los propios sismos, vemos ahí que está el estado de Nayarit, el estado de Nayarit es otro fenómeno, fue un fenómeno ideometeorológico efectivamente y bueno, tenemos este universo. Como les decía, esta problemática que tenemos como un reto importantísimo a vencer en el tema de la vivienda afectada por fenómenos físicos naturales, pues es la alta dispersión geográfica de estas viviendas, de la población que ha sido afectada por estos fenómenos, normalmente es así, más allá de los sismos, de lo ocurrido en los años anteriores, la dificultad para la autoadministración de las obras, que las personas sean capaces o que tengan la posibilidad técnica de poder llevar a cabo, de ejecutar las obras si no tienen un acompañamiento técnico adecuado, la lentitud en el proceso de capacitación de los usuarios del programa que desarrollaremos y que ya les explicaré un poquito más adelante cómo lo estamos ya implementando, la complejidad en el tipo de reconstrucción que se necesita para cada caso, porque realmente cada caso es un caso particular, no podemos hablar en el caso de viviendas afectadas por fenómenos hidrometeorológicos o fenómenos naturales, o tipologías, es un asunto mucho más complejo que nos ha requerido un enorme esfuerzo a nivel institucional para ir adaptando las soluciones. Dentro del programa de mejoramiento urbano, ahí tenemos, no traigo en este momento más datos, pero lo que sí les puedo hablar en este momento es de los retos que nos estamos enfrentando, que estamos enfrentando dentro del programa de mejoramiento urbano. Hemos comenzado por la zona de Baja California, en la zona de Los Cabos, y las problemáticas a grandes rasgos que nos estamos encontrando ahí es que la mayor parte de los terrenos están en asentamientos irregulares, que su regularización se encuentra en diversas etapas, que la vivienda en general es producto de autoconstrucción de un nivel muy precario, que se han aplicado programas en su momento aislados, sin planeación, que se confirma la carencia de servicios de infraestructura básica de agua y drenaje, que la donación para el desarrollo de proyectos y equipamientos públicos es prácticamente nulo, un de los proyectos muchos que se han desarrollado en aquellas zonas, que las carencias de obra de mitigación y riesgo en sus diferentes expresiones es enorme, y que también tenemos un tremendo problema en términos de infraestructura para movilidad, sobre todo para aquellas zonas donde sea posible, debido al tremendo problema que tenemos con la topografía del espacio. Este es el mapa en el que les presentamos cuáles son las zonas de intervención en las que la comisión va a participar. Como ustedes podrán ver, aquí estamos hablando de toda la zona sur, sureste y el norte, que en este momento, en el primer año, se pretende intervenir. Estamos hablando de estados con la vertiente de reconstrucción, aquellos en los que está asurado, estados en los que intervendremos con la vertiente de mejoramiento en zonas urbanas, en los puntos verdes, son las zonas donde se van a llevar a cabo proyectos estratégicos, y la vertiente de programas, de… sí, bueno, de los proyectos estratégicos, como les decía. Ahora bien, el programa de vivienda social, que recientemente se publicaron las reglas de operación, que con toda honestidad nos costó un mundo de trabajo, terminarlas por diferentes razones, por diferentes razones más de índole administrativa. Nos planteamos con estas reglas este esquema de operación. Planteamos dos vertientes, dos vertientes dentro de la vertiente de producción social de vivienda, vamos a atender los programas de los que les hablábamos hace un momento, este programa de construcción y de mejoramiento urbano, y los programas estratégicos los vamos a atender a partir de estas líneas de acción, líneas de acción que son viviendas en zonas rurales y urbanas, viviendas en zonas urbanas marginadas, afectadas por fenómenos naturales, y ubicadas en proyectos estratégicos. Dentro de esta vertiente de producción social de vivienda, y dentro de estas líneas de acción, que ustedes pueden ver del lado derecho o izquierdo, desde donde ustedes lo ven, vamos a trabajar a partir de una aplicación de subsidio, en distintas modalidades, en distintas líneas de apoyo, que son de vivienda en conjunto habitacional, vivienda en espacio edificable rural y urbano, adquisición de vivienda y mejoramiento de unidades habitacionales. Esto que ven ustedes acá abajo son los distintos ejes de ejecución del subsidio, podremos estar hablando de reubicación de vivienda, de acompañamiento técnico, de adquisición de suelo, es decir, estas modalidades se van a acompañar de estas líneas de financiamiento. De financiamiento, que es muy bien aplicación de subsidio, porque otro de los grandes temas en los que tendremos que trabajar en los siguientes años, es en lograr que la CONAVI logre transitar de un esquema en el que por ahora solo podemos dar subsidios, a un esquema en el que eventualmente podamos dar créditos también. No sé cuánto tengo, perdón, gracias. Dentro de la vertiente de cofinanciamiento, ahí estamos hablando de otras formas de operación, en las que vale la pena que rápidamente les comente que este era el programa fuerte de la Comisión Nacional de Vivienda, en realidad la Comisión Nacional de Vivienda, hasta diciembre, operó solamente a través de la vertiente de cofinanciamiento. El programa básicamente era cofinanciamiento y a través de los organismos estatales y de otros organismos ejecutores de vivienda. Se pretende ahora que la propia Comisión Nacional de Vivienda sea un organismo ejecutor. Entonces, este programa de cofinanciamiento tuvo como efecto, por su propia naturaleza, que la distribución de los recursos se diera en el sentido de la lámina que les presenté al inicio de esta conversación, en la que los subsidios se estaban dirigiendo hacia donde la oferta inmobiliaria dirigía su estrategia. Los retos que actualmente tenemos en la Comisión Nacional de Vivienda son básicamente estos, tenemos un reto de que con el trabajo de campo y con todo lo que ya hemos diseñado desde el periodo de transición y lo que hemos venido captando como demanda a partir de los distintos organismos, organismos, prácticamente durante este primer semestre tendremos 920 casos diarios para que entren a un comité de financiamiento y que sean evaluados también en cada caso por el comité de evaluación técnica. La Comisión Nacional de Vivienda, entre las reformas que se están haciendo, que ya se hicieron, que ya se nos fueron aprobadas por la Junta de Gobierno, es que vamos a operar a partir de un comité de financiamiento y un comité de evaluación técnica, porque cada subsidio que se otorgue en la Comisión tendrá que ir acompañado por un acompañamiento técnico a fin de que se garantice que la obra o el trabajo se ejecute y que se ejecute de manera adecuada y que realmente resuelva la situación o el problema de la vivienda que está resultando afectada o que bien se va a remodelar o cual sea la línea de subsidio que se otorgue. Esto significa que nosotros en el territorio tendremos que tener en este primer semestre del año, pues ya trabajando 450 equipos de asistentes técnicos y empresas, que en este momento tenemos, pues ya 140 registrados, porque tendremos un padrón, ya lo tenemos. Estamos en integración de todavía 100 equipos más de asesores técnicos y esperamos todavía el registro de 210 nuevos en los próximos meses. El gran reto, por supuesto, en todo este proceso es también dar certeza jurídica, lograr la contratación, lograr la dispersión correcta de los recursos y el seguimiento de las obras y financiero de estos recursos. Esta es la estructura operativa que ya estamos desarrollando en la CONAVI, que nos está costando un poco de trabajo, con la que estamos ya territorialmente instalados para la ejecución de los programas que les mostraba, perdón, en un par de láminas previas. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en esta nueva tarea de la Comisión Nacional de Vivienda y en esta nueva tarea de la Política Nacional de Vivienda? Primero, pues que tenemos que tener un nuevo enfoque de asignación de recursos del presupuesto federal. De hecho, esto ya es algo que ya ocurrió. En 2009 se consideran otras variables distintas a las que se venían considerando para la asignación e instrucción de los recursos. Esta vez era para población con ingresos menores a 5 UMAS, con mayor rezago habitacional en zonas afectadas por fenómenos físico-naturales y población vulnerable, localidad con acceso limitado, servicios básicos e infraestructura. Necesitamos un nuevo régimen de subsidios que ya no esté orientado a la oferta, sino a la demanda de vivienda, que atienda al rezago habitacional, pero desde este enfoque o desde los nuevos criterios que señala también la nueva política de desarrollo social o de bienestar, como ahora le llama el presidente, atención al rezago atendiendo estos criterios de marginación, de género, de inseguridad y de población indígena. Necesitamos la colaboración de nuevos actores, como ya decíamos, sectores interesados en garantizar el derecho a la vivienda a través de diversas formas de participación. Requerimos también un nuevo modelo de ordenamiento territorial que es hacia donde nosotros estamos intentando caminar y hacia donde vamos, creemos que con paso firme. ¿A qué nos enfrentamos ya terminando esta participación? Básicamente a que históricamente hemos tenido una fuerte discrecionalidad y opacidad en la información relacionada con la utilización de instrumentos para la calificación de las reservas territoriales para el otorgamiento de los subsidios. Esto es algo que nosotros tenemos la tarea de revertir, en la que ya estamos trabajando. Hemos tenido una dificultad de operación del programa administrativamente, internamente, por el condicionamiento de la contratación de servicios que son vitales para el desarrollo del programa, como el registro único de vivienda y de otras herramientas, como el sistema SAP, que son GPRs, para poder dispersar recursos. La carencia de estos sistemas han sido un tema importante, administrativo, logístico y también de recursos. El número y complejidad de auditorías que tenemos en este momento relacionadas con la administración anterior también está resultando de un tremendo problema porque en la mayoría de los casos ni siquiera tenemos la documentación para poderla solventar. La contratación de despachos jurídicos que también se llevaron a cabo en su momento, pero que nos cuesta mucho trabajo que nos entreguen la información para afrontar juicios pendientes. Fuerte dependencia de parte de las entidades ejecutoras y organismos para la distribución de los recursos. y que tenemos el fuerte problema de cómo logramos que los gobiernos estatales, municipales también puedan visualizar el asunto de la vivienda como un asunto de ordenamiento territorial, como un derecho humano. Estas son como que las grandes problemáticas en las que nos estamos enfrentando de manera muy práctica, pero también de fondo, que planteo aquí, que dejo por ahora aquí esta participación y pues a cualquier comentario. Muchas gracias. Pues mira, si quieres, mientras arreglamos el tema, mi nombre es José Antonio Díaz, vengo de Tijuana, donde vivo ya desde hace 15 años, aunque nací aquí en lo que era el Distrito Federal. Mi currículum, en resumen, es que trabajé en la banca muchos años, trabajé en Bancomext, el Banco de Comercio Exterior, y luego trabajé en Grupo Santander, me tocó abrir Grupo Santander en México y en Nueva York, y luego ya acabé mi vida de banquero y empecé mi vida de emprendedor a los 50 años. Nunca es tarde, y la verdad es que pues ha sido una aventura muy interesante la de estar emprendiendo y con una empresa que empezó apenas en el 2010. Entonces, llevamos ocho años trabajando, ocho, nueve años trabajando en esto y les voy a platicar lo que hacemos, pero sobre todo, pues tomar el contexto de cómo está la situación de la vivienda en el país. A mí siempre me gusta empezar diciendo que hay 35 millones de casas en el país, tanto urbanas como rurales. De esos 35 millones de casas, cerca de 10 millones son los que se construyeron del año 2000 para acá, con el modelo que empezó Vicente Fox cuando creó la Conavi y cuando se cambió el modelo del Infonavit para ser una hipotecaria funcional y cuando se inició todo un proceso de construcción industrial de vivienda por parte de pues un grupo importante de empresas que algunas personas llaman desarrolladores y que no son desarrolladores, son constructores de casas. Hay una diferencia radical en ese sentido. Entonces, ese modelo de la construcción industrial en base al modelo de banco de tierra, donde el negocio era comprar tierra barata, donde hubiera construir unas casitas y ganarle a la tierra fundamentalmente, aunque se le ganaba un margen pequeño a la casa, que se desarrolló en base al subsidio de la Conavi, que pues fomentó una serie de problemas que ya hoy son bastante conocidos, pero que resumo en un crecimiento bestial de las ciudades, sin orden, sin planeación urbana, sin diseño urbano, que pues es un mugrero que tenemos al día de hoy en el país, pero que le ha dado techo y casa y una habitación formal a 10 millones de familias mexicanas. Eso no es tampoco menor. Entonces, yo creo que hay que ver qué pasó bien y qué pasó mal y desde luego reconocer que, esa es la introducción, ahorita ya entramos a la presentación, reconocer que, como decía Víctor Borrás, que estuvo al frente de la Infonavita en estos años, no se pueden construir siete, ocho millones de casas sin hacer tonterías. Entonces, pues sí, hicimos algunas tonterías, pero insisto, ahí están las casas, ahí están las familias y vamos a hablar del problema de abandono y de invasión de casas, pero a mí siempre me gusta hacer mucho énfasis en que, si bien hay dos millones de familias que están afectadas por deterioro de fraccionamientos, vamos a decirles, del Infonavit, pues hay cerca de ocho millones de personas que están viviendo en una casa y que mandan a sus hijos a la escuela y que pagan su hipoteca y que pagan su predial, etcétera. Entonces, con este contexto, lo que yo creo que vale la pena decir, ya para poderles presentar el modelo que estamos presentando como modelo de integración, perdón, Integral de Regeneración Urbana y Social, es por lo siguiente, se habla de que hay muchas casas abandonadas en el país, el número oficial que se cita es el de Inegi del último censo y ahí se habla de que hay cinco millones de casas deshabitadas en el país. Estas son contadas en el último censo y el término deshabitado quiere decir eso, que no hay gente que las esté viviendo en el momento que llega Inegi y las cuenta. Sin embargo, hay otro número que es relevante para lo que nosotros hacemos, que es cuánto fue el número de vivienda que se abandonó como resultado de varios factores, entre ellos la lejanía, lo que yo llamo la mala originación, la gente compró una casa donde realmente no la tenía que haber comprado. ¿Por qué? ¿Porque somos tontos? No, pues lo que pasa es que no había una información adecuada porque Geo, Urbi, Omex y los demás hicieron un esquema de venta bestial donde yo conozco testimonios de mucha gente que compró una casa porque se sintió mal de quedarle mal a la vendedora, o sea, ya hizo su trabajo, ahora pues ya me toca comprar la casa. Entonces, se vendieron casas donde las constructoras compraron la tierra barata, no necesariamente donde se tuvieran que haber construido. Entonces, en este contexto lo que nosotros sabemos es que hay cerca de 500 mil casas que se han abandonado en los últimos 10 años y digo que se han abandonado porque de esas que estaban abandonadas al día de hoy no debe haber más de 50 mil que permanezcan abandonadas porque hay el resto sufren de un problema de invasión. Ya se dio la invasión, eso se empezó a dar hace 7, 8 años y ya hoy las casas que estaban abandonadas están en su gran mayoría invadidas. Entonces, es un reto muy importante ya no nada más el recuperar las casas que estaban abandonadas sino pues atacar el problema de una invasión de casas que es ilegal, que no hay manera de justificarla y que además tiene diversos grados de dificultad. Hay desde la invasión de la comadre, la casa que está ahí enfrente lleva vacía dos años, ¿por qué no te vienes y te traes a los niños, a los chamacos? Pasando por la del abogadillo que tiene un despacho de cobranza que sabe cuáles son las casas que trae la cartera vencida del Infonavit o que ya se adjudicaron que siguen sin recuperarse entonces pues les da una manita de gato y la renta y la renta y hay gente que se la renta y además hasta se la creen que están rentando una casa formal cuando el señor está invadiendo casas que no son de él. Hasta la peor que es la invasión organizada por Barzón por Antorcha Campesina por organizaciones de ese tipo que también cobran 200 pesos al mes para decirle a la gente aquí está tu casa ocúpala y además si te tratan de sacar yo te voy a defender. Entonces siempre hablamos de estas casas las que estaban abandonadas e invadidas pero yo lo que les voy a presentar es precisamente ese lado de la moneda pero sobre todo el lado el otro lado de la moneda del que normalmente no hablamos que es lo trágico de los de la gran mayoría del 80-90% de la gente que si vive en los fraccionamientos que si paga su hipoteca que si paga su pradiel que si paga sus servicios y que son los buenos entonces los malos siempre somos más gritones pero les vengo a presentar el modelo de regeneración que nosotros hemos venido desarrollando en los últimos ocho años porque se basa precisamente en reconocer el activo que hay de la gente que si está viviendo y pagando sus servicios y pagando su hipoteca en las colonias del Infonavit estas normalmente es un tema que no se no se habla entonces me da mucho gusto que esté aquí la Conavi porque entonces así le mando mi mensaje directito esto que les voy a presentar no es público es una es una presentación que ya le hice al director del sector de los trabajadores del Infonavit y que estoy por hacerle a Carlos Martínez y a las demás instancias de gobierno esto es precisamente resultado de insisto una empresa que tiene ocho años de existir que es la que fundé ya formalmente en el año 2011 que es comunidades así se llama la empresa comunidades que renacen somos una SAPI y somos nos definimos como una empresa de impacto social que quiere decir esto si somos una empresa si buscamos la rentabilidad si nos interesa manejarnos de forma institucional pero no maximizamos utilidades de corto plazo si generamos y maximizamos valor a largo plazo para la empresa y para nuestros clientes y para los vecinos de las colonias que regeneramos nosotros manejamos la comercialización de vivienda recuperada con la marca Provive operamos en Tijuana en Mexicali en Ciudad Juárez y en Hermosillo y en otras cinco ciudades sin tener presencia local y queremos iniciar operaciones en el Estado de México queremos iniciar operaciones en Nuevo León y en Jalisco en los próximos meses en los próximos meses o años nuestro modelo combina Provive que es la marca con la que comercializamos vivienda recuperada con la fundación tú más yo a la que le damos el dos por ciento de los ingresos de Provive esa fundación tú más yo es una AC y al día de hoy ya tenemos la certificación de institucionalidad de transparencia de parte de la CEMEFI nada más para darles una idea muy general hay cerca de trescientas mil ACs en México y de esas trescientas mil ACs en México alrededor de ocho mil tienen son donatarias autorizadas por el SAT o sea de trescientas mil a ocho mil y de las ocho mil que somos donatarias autorizadas del SAT ochocientas tienen el certificado de institucionalidad de transparencia de CEMEFI esto nos ha costado muchos años y ahorita les voy a platicar cómo se combina el negocio de la vivienda recuperada con el desarrollo comunitario que hacemos con la fundación tú más yo que es lo que creemos que es el modelo que debería de utilizarse me preguntaba el otro día Bernardo Altamirano que es el nuevo director de cartera de la Infonavit me decía oye Toño y tú seguirías haciendo subastas de casas mi respuesta es sí pero cómo las subastas de la Infonavit al día de hoy son subastas que se lleva el mejor postor el que paga el precio más alto y no necesariamente es el mejor comprador de casas el mejor recuperador de vivienda abandonada ni necesariamente es el cuate que tiene el capital para arreglar las casas y entregarlas en condiciones como nosotros las entregamos que es con garantía de casa nueva las casas recuperadas que vendemos nosotros tienen exactamente las mismas garantías de vicios ocultos o de impermeabilización o de instalaciones que tiene una casa nueva es bien importante porque si yo compro una casa en una subasta no tengo la vocación de regeneración urbana la vendo conforme le tenga que meter menos dinero de inversión para renovarla y si no la impermeabilizo adecuadamente o no dejo las ventanas funcionales pues entonces la posibilidad de que alguien la reabandone es muy alta entonces no me quiero perder demasiado en los detalles pero muy rápido esto ya se los esto ya se los comenté de manera muy breve no me quiero estacionar aquí ¿cómo llegamos y qué es lo que pasa cuando llegamos a un fraccionamiento que está deteriorado? lo tenemos en cuatro en cuatro secciones gracias en la parte física pues hay viviendas abandonadas hay viviendas dañadas y hay viviendas invadidas en la parte social eso es lo más importante lo que está en el centro de lo que estamos proponiendo es que los vecinos que se compraron una casa hace 10 años o hace 15 años que ven el abandono que ven el deterioro que ven la suciedad que ven los baches etcétera sufren de una cosa que nosotros llamamos una depresión colectiva o sea la gente sí cree que ya no va a poder vivir mejor y es un tema muy delicado desde luego se genera también un tema de apatía de indiferencia y no hay un sentido de pertenencia de orgullo de pertenecer a esa comunidad en la parte financiera pues hay una hay una cartera vencida muy importante hay casas adjudicadas hay pérdida patrimonial es una cosa muy importante nunca hablamos de que la gente compró una casa en 350 mil pesos y con el abandono y el deterioro etcétera hoy sigue debiendo 300 mil pesos o 280 mil pesos y su casa no vale más de lo que debe esto es un proceso que es un daño patrimonial olvídense ya de la calidad de vida y de que si mis niños juegan o no juegan en las calles mi patrimonio es negativo debo más de lo que podría vender mi casa si es que hubiera mercado esa es la situación en la que encontramos los fraccionamientos y desde luego hay plagas hay basura clandestinos hay focos de infección etcétera entonces eso es como encontramos los fraccionamientos en deterioro después de un proceso de regeneración que es el que les comento que precisamente consiste en las dos patas compro las casas las arreglo las vendo con garantía de casa nueva y eso hace que el abandono y la invasión bajen y del otro lado con la fundación lo que hacemos es darle a los vecinos herramientas para que se organicen y asuman su responsabilidad sobre la calidad de su de su colonia esto es muy fácil de ver en la vida cotidiana y ustedes me van a entender muy bien cuando llegamos a estos fraccionamientos las casas están sucias llenas de graffiti la gente insisto con una actitud un poco negativa o muy negativa y lo que hace la fundación es que le da herramientas a los vecinos para organizarse entonces normalmente ya hoy ocho años después con la experiencia que tenemos normalmente surgen agentes positivos de cambio normalmente es gente que tiene una vocación de colaboración que existe y normalmente empiezan los vecinos a hacer brigadas de limpieza primero la calle que llevaba cinco años hecha una mugre donde la mugre no es de nadie después de una brigada de limpieza se convierte en una calle limpia donde la limpieza es de todos los que limpiamos esa calle no se vuelve a ensuciar y se los juro ya llevo ocho años haciendo esto cuando unos vecinos limpian una calle la calle se queda limpia de ahí para adelante cuando recuperamos de graffiti los muros con los niños y generalmente son niños y generalmente firman con sus manitas de colores ese muro no se vuelve a grafitear esto puede parecer increíble en los ocho años nos han regrafiteado un poquito más de diez muros en todas las ciudades donde operamos y lo que hacemos es que los volvemos a pintar y si nos vuelven a grafitear los volvemos a pintar y así es como eventualmente el grafitero también se retiene entonces lo que hacemos en el entorno físico ya dije de la rehabilitación de las casas y sobre todo el plan de reurbanización cuáles van a ser los espacios públicos que vamos a recuperar cuáles son las solicitudes concretas de iluminación pública que se le van a hacer al municipio y eso lo que pasa es que nadie sabemos ni cómo ir a pedir al municipio que nos arreglen la iluminación pública entonces eso es lo que hacemos con la fundación darle esas herramientas a los vecinos ya les dije en términos de la fundación de manera muy resumida pero tenemos tres ejes rescatando a mi comunidad que es precisamente recuperar espacios públicos asesoría vicinal que es darles las herramientas para que se junten y digamos se coordinen y se organicen y talleres para la comunidad este es un tema muy largo hoy lo voy a me lo voy a saltar pero son talleres de lo que los vecinos quieren aprender desde un curso de verano para los chavos hasta el curso donde se hacen bolsas de artesanía para que las señoras las vendan a fin de año lo que sea bueno entonces al día de hoy ya recuperamos un poco más de 8.500 casas y eso nos convierte en una de las empresas que más casas han recuperado en el país pero sobre todo lo que tenemos hoy es un acervo que le queremos dar al nuevo gobierno a las nuevas autoridades de lo que creemos que puede funcionar si quieres muy rápidamente nos saltamos a esas también esas ahí está esto es lo que le estamos proponiendo a Román Meyer de Sedatu que muy amablemente nos invitó a ser miembros del grupo de asesores estratégicos de la Secretaría que me parece un acierto brutal nos están invitando a que ayudemos a hacer los planes y los programas de la Sedatu no como parte del staff de la Sedatu sino como asesores estratégicos del secretario esto tiene una relevancia muy muy alta porque les puedo decir que ya nos reunimos tres veces por ejemplo en la mesa de mejoramiento de barrios y ya empezamos a tener acuerdos de cómo incidir en el mejoramiento de los barrios que tienen hoy en la lista de 15 ciudades de la Sedatu para poder promover la participación de la sociedad nuestro punto siempre es maestro no es el poli acá o la UNAM diseñando sus programas que obviamente se requieren todo tiene que partir de las necesidades reales de la sociedad y cuesta mucho dinero organizar a la comunidad y cuesta mucho dinero entrenar y capacitar a la gente para que pueda participar constructivamente por eso creemos que la autoridad tiene que invertir el dinero en promover que la participación de la sociedad se dé de hecho yo he llegado a decir de manera muy extrema en vez de gastarse un clavo un clavo en recuperar un parque gástanse ese clavo en identificar agentes positivos de cambio en decirles cómo se pueden organizar y en promover que la gente sea la que haga sus proyectos entonces esto es muy difícil de hacer cuando creemos que nuestro presupuesto es lo que nos va a permitir recuperar un parque pero les puedo decir yo también si se recupera un parque con un presupuesto de gobierno y no se involucra a la gente les aseguro que lo que se haya gastado en recuperar ese parque se va a perder entonces por eso nuestra propuesta es aprovechar la información del Infonavit y esto va para Conavi y va para Sedatu ya llevamos ocho años recuperando vivienda abandonada ya vimos algunas cosas que funcionan y ya vimos algunas otras que no funcionan mi propuesta es que el Infonavit por primera vez en su historia califique la cartera vencida que le originan los fraccionadores o los constructores de casas califique la cartera vencida por fraccionamiento esto no se ha hecho entonces en el modelo de las 500 mil casas al año donde lo importante era que todo el mundo saliera a la foto a decir que se habían construido las 500 mil casas al año se promovió la práctica negativa imagínate yo vendo televisiones si te vendo una tele que va a funcionar un año porque te va a prestar el señor a tres ahí está la tele y yo me voy al que se queda con la bronca es el cuate que te prestó para comprarme la televisión entonces lo mismo pasó con las casas lo mismo ha pasado con las casas entonces la propuesta concreta de la infonavid es primero oye califica la cartera vencida y evalúa a un fraccionador o a un constructor de casas o a un recuperador de vivienda por la calidad de la cartera vencida que te está originando entre paréntesis la cartera vencida de la infonavid dependiendo de cómo la quieran medir si la queremos medir bonito para que suene bien es del 7% si la queremos medir objetivamente incluyendo cosas que se bajan de balance de la infonavid de vez en cuando es como del 9% la cartera vencida de las casas que nosotros hemos vendido de las 8500 casas que les comento es del 1% ¿por qué? porque la gente sigue pagando su casa porque quiere seguir viviendo ahí entonces eso es la gran oportunidad y es un complemento a todas las políticas de construcción de vivienda es un complemento a las políticas de lo que no se ha hecho si hay un mensaje que me gustaría dejar con ustedes el día de hoy es el enfoque de la regeneración urbana con participación social la gran oportunidad que hay porque no podemos simplemente hablar y eso es una frase que a veces dijeron algunos funcionarios públicos hace 6 años y ahora hace unos meses que había que demoler los fraccionamientos que no estaban bien construidos y vas a demoler a los vecinos que ya se arraigaron ahí y entonces la oportunidad regeneración urbana con participación social vivienda no nada más es la construida vivienda es la que ya se construyó y el enfoque bien importante si no es que el más importante que tampoco ha sido tema es el de la plusvalía ¿se acuerdan que les dije que lo peor es cuando una persona tiene una casa que vale menos de lo que debe y si no hay compradores para su casa pues así va a ser el caso entonces ¿qué es lo que hemos generado nosotros? de las 8.500 que hemos recuperado en el país estamos hablando de zonas que en total tienen 50.000 casas el dato que les voy a dar es el que más me gusta en Cañadas del Florido que es donde empezamos a regenerar en Tijuana las casas las empezamos a vender en 240.000 pesos ese mismo prototipo de casa el mes pasado lo vendimos en 450.000 quiere decir las 6.500 familias que viven en Cañadas del Florido que no tenían un patrimonio hoy tienen un patrimonio mínimo de 150.000 pesos por familia eso les va a permitir al 10 o 20% de la gente vender su casa sacar su patrimonio y comprarse una casa mejor por eso las políticas de vivienda usada son bien importantes y ahora que nos están poniendo parejo vivienda usada con vivienda nueva con la eliminación del subsidio de la vivienda nueva va a beneficiar a la gente que pueda comprar una casa en donde la quiere comprar con eso termino la oportunidad de regeneración urbana genera plusvalía la reparte nosotros de estas 50.000 familias que les cuento generan ya hoy una plusvalía compartida de más de 5.000 millones de pesos no es ganancia nuestra es ganancia de toda la gente que vive en esas zonas entonces les agradezco mucho el tiempo si quieren no sé si va a haber preguntas y respuestas o cuánto tiempo tenemos pero pues para terminar hace 15 años el porcentaje de los créditos del Infonavit que se otorgaba para comprar una vivienda usada era del 10% este año va a ser el porcentaje que se da de créditos del Infonavit para comprar una vivienda usada va a ser a nivel nacional del 45% entonces si no hablamos de políticas de regeneración urbana si no hablamos de políticas para promover que la vivienda usada se venda bien si no hablamos de políticas que entiendan que el mercado secundario de la vivienda usada ya es un hecho entonces estamos omitiendo la mitad de los temas relacionados con vivienda entonces de ahí el agradecimiento por haberme invitado para poner digamos estos temas en la mesa como un complemento a lo que se habla normalmente que es la construcción y pues terminar diciendo que el desarrollo comunitario es caro pero vale muchísimo vale muchísimo que la gente esté organizada entonces último dato en Tijuana por ejemplo donde nosotros estamos vendiendo casas hace ocho años somos el segundo vendedor de casas de interés social más grande del estado y vendemos al año 1500 casas en Baja California usadas al principio nos decían ustedes son los que venden las casas de segunda y ahora ya sabemos que es vivienda recuperada y que es vivienda usada y ahí les va también el otro perdón el último mensaje ya termino va a haber una bronca espectacular de oferta de vivienda nueva de interés social este año ya está habiendo cuando cambias una política de estado y dejas de dar subsidios a la vivienda nueva después de que venías dando subsidios durante 10 años pues la máquina hace unos ruiditos de dejar de funcionar bien y en algunos casos pueden salir una que otra tuerca por ahí volando de la máquina es lo que está pasando hoy con la industria de la vivienda nueva a nivel nacional eso es un tema muy delicado que además en el cambio y en la transición de las políticas de vivienda social del nuevo gobierno si va a haber un impacto económico de hecho esto le va a pegar al PIB en medio por ciento mínimo el tema de que se haya parado el tren de construcción de vivienda de interés social nueva lo que va a pasar lo que va a pasar es que la demanda de vivienda de interés social se va a ir a la vivienda usada y el fenómeno que les estaba yo platicando de la gente que va a vender su vivienda de interés social que compró hace 15 años va a hacer que haya un gran mercado y estoy hablando de medio millón de casas al año a nivel nacional donde el que se va a comprar su primera casa se la va a comprar usada y el que va a comprar la segunda casa va a vender su primera casa de interés social y se va a comprar una casa de 800 mil pesos esa es la nueva esa es la nueva ola y esa es la nueva oportunidad de construcción de vivienda a nivel nacional ya no va a ser construir vivienda nueva de esa que se venden 250 a 300 mil pesos entonces bueno con eso muchas gracias bueno antes de que nos vayamos al break dado que Antonio se tiene que ir si tuvieran algunas preguntas a los dos ponen tanto a Esperanza como Antonio tenemos 10 minutos 15 minutos 10 minutos porque tienen que salir al territorio la película la política que están proponiendo desde es muy interesante pero me preocupa que hablamos de créditos y de cuestiones financieras y no hablamos de en dónde tú empezaste diciendo la ciudad está hecha de donde los constructores pudieron comprar barato que está lejos y está feo y está mal y está abandonado por esa misma razón y ahí mismo estamos regenerando entonces el ordenamiento territorial se está viendo y es lo que yo alcanzo a ver en todos los proyectos y megaproyectos de la administración pública como una cuestión como para ver qué hicimos y a ver ahora cómo le hacemos cuando en realidad el ordenamiento territorial es ver qué hacemos dónde lo hacemos y cómo lo hacemos y entonces sí te organizas con la sociedad con los particulares con quien tú quieras y construyes vivienda digna sustentable bioclimáticamente pensada y no estás pintando de morado y de blanco y de azul casitas que tienen 1.90 de altura en 50 metros cuadrados que es meter a familias de 10 personas 8 personas que eso no es digno que es justamente lo que ustedes están proponiendo entonces tú decías hay gente que quiere derrumbar lo que ya existe ¿sabes qué? en muchos casos sí o sea si de verdad lo queremos hacer bien si de verdad ya tenemos los instrumentos del ordenamiento territorial tenemos muchos años en el instituto aquí hay gente valiosísima que sabe cómo hacerlo entonces ¿por qué no de verdad? si es una cuarta transformación ¿por qué no lo hacemos bien? ¿por qué no nos sentamos y decimos a ver aquí no tiene por qué haber viviendas si esta es una zona de conservación aquí hay una falla geológica va para afuera no se construye ahí se tira es un parque público es decir nos integramos como especialistas de verdad con compromiso con la gente no la queremos meter a vivir como si fueran ganado en establos pequeños además como si fueran reces en gorda lo hacemos bien lo pensamos bien nos organizamos en foros con académicos especializados no con el pueblo sabio no le quito el mérito a la gente tienes que empezar por estas consultas populares pero hay gente en la universidad hay gente en muchos lugares que sí saben cómo hacerlo y yo creo que es hora de que tengamos algo más que buenas intenciones sabemos cómo trabajar el ordenamiento territorial es una herramienta de integración de todas las esferas del espacio geográfico la social económica no voy a dar clase aquí aquí están muchas clases muy buenas pero creo de verdad que Román Meyer es una gente que está formada en esa área yo no entiendo por qué no están tomando el tema realmente desde dónde están las reservas de vivienda donde vamos a desarrollar ciudades la vivienda no hace ciudad tienes que programar tienes que proyectar qué ciudades quieres cómo las quieres y dónde las quieres y a partir de ahí la vivienda es un componente del espacio muchas gracias perdón mi pregunta es para Antonio ¿cómo eligen las viviendas que van a recuperar? o sea ¿cómo hace la selección de los fraccionamientos? porque ¿cómo vas a recanalizar población a viviendas que carecen de servicios y de equipamientos? por ejemplo aquí en el Estado de México que la gente tiene que caminar hasta 20 minutos para encontrar un camión que no tiene hospitales o sea me refiero a ¿cómo sabes o cómo haces eso para que la gente pues vuelva a esas viviendas? bueno rápidamente sobre la observación naturalmente pues en realidad quizá no lo expresé correctamente y quizá tampoco es como solamente estábamos hablando en mi caso del programa concreto de la Comisión Nacional de Vivienda sino del Programa Nacional de Vivienda justamente lo que se intenta es a lo que tú te refieres cuando hablaba Víctor de que el secretario convocó a la formación de asesores externos y se está haciendo una gran convocatoria a nivel nacional es justamente para pensando en una nueva forma de ordenamiento territorial aunque no estamos tan convencidos de que la vivienda sea solo un componente del ordenamiento territorial nosotros creemos que estamos convencidos de que se pueden hacer viviendas a partir de la perdón hacer ciudades a partir de la vivienda no es solamente pues un componente dicho o habría que entender de qué hablamos cuando hablamos de que es un componente del ordenamiento territorial bueno es otro debate pero el tema es que efectivamente hay una gran convocatoria de parte del gobierno parte de las modificaciones de ley el estatuto orgánico de la administración pública federal al sectorizar la comisión nacional de vivienda a la secretaría es precisamente cambiar la forma de ver el tema de la vivienda no podemos ver la vivienda alejar el espacio de su entorno cuando hablamos de vivienda adecuada hablamos de todo eso de esos componentes de la vivienda adecuada de asequibilidad retomando un poco lo que decía Víctor de la importancia que las personas tengan la capacidad económica de pagarlas que no se convierta en un problema para las personas que sean habitables que sean bueno estos siete componentes de la vivienda adecuada que seguramente todos conocen que no quisiera yo aquí reiterar sin embargo bueno sí quiero decir que efectivamente hay una gran convocatoria para que todos aquellos que se quieran sumar a esta nueva estrategia de ordenamiento territorial se sumen esto que hablaba cuando decía del registro de los asesores técnicos y de la participación de otros actores hablamos de universidades hablamos de especialistas hablamos de la gente hablamos de personas de grupos organizados a nivel barrial a nivel comunidad hablamos justamente de la importancia de que haya participación en el sentido de que la gente sabe lo que necesita y la gente en los distintos territorios del país conocen los materiales que son adecuados y que hay capacidades técnicas desarrolladas en cada rincón de este país que hasta el momento no han sido tomados en cuenta entonces esa es la gran tarea poder hacer de esto un mecanismo que rinda frutos porque es muy complejo no es nada más decir lo vamos a hacer y ya de verdad nos está resultando cuando presentaba esta lámina con las bolitas y que decía hablaba de los grandes retos es justamente este tipo de retos o sea cuando hablamos de que las viviendas que estamos interviniendo o a las que estamos intentando llegar están tan dispersas que lograr que la gente tenga un acompañamiento técnico bueno el acompañamiento técnico no solamente es de personal de la CONAVI o sea sería abismalmente difícil poder contratar así a tanto personal de la institución no estamos hablando de convenios estamos hablando de otras formas de participación y bueno efectivamente el programa nacional de vivienda tiene una lógica y este programa que dentro de la CONAVI ya como organismo ejecutor va a colaborar con estos componentes tiene que ver también con que se estarán estableciendo convenios con las instituciones públicas y privadas para generar esta pues esta sinergia de colaboración pero sí definitivamente el tema del ordenamiento territorial es el gran tema para nosotros y que tiene que ver con políticas de suelo con una buena política de vivienda y que todo tiene que estar íntimamente relacionado bueno brevemente primero que te contesto tu pregunta nosotros regeneramos fraccionamientos que estaban lejos y que no estaban conectados pero que ya tienen conexión con el resto de la ciudad que ya tienen servicios y que ya son parte integral de la mancha urbana no podemos regenerar esos fraccionamientos del Estado de México donde no hay servicios ni de transporte habría que generar los servicios y el transporte para poder regenerar esas zonas entonces si no podemos atacar el 100% de la problemática y más o menos el 70% si tiene hoy servicios y tiene transporte y ese 80% de la comunidad que ya habita sus casas y ya se arraigó es el que está interesado en tener una mejor condición de vida y al que beneficiamos recuperando la casa que estaba abandonada o invadida primero segundo a tu punto tienes toda la razón no puedo agregar nada a lo que ya acabas de decir pero bueno estamos aquí la CONAVI y comunidades que renacen hablando de casas y hablando de casas construidas yo que sí he estado en las mesas de trabajo con el secretario te puedo decir que lo que acabas de decir lo tienen aquí en la prioridad aquí lo tienen primero segundo le cambiaron el rol al se llama INSUS no me acuerdo qué quiere decir INSUS el INSUS tiene un nuevo charter tiene un nuevo mandato y José Alfonso Iracheta es un tipo que lleva ahí un buen rato que es hijo de Alfonso Iracheta que lleva 30 años hablando del territorio y del ordenamiento de todo esto y por último mi respuesta a tu punto es dura nos quejamos criticamos dudamos pero no participamos y no es un problema tuyo ni de aquí es del país lo que nosotros hemos aprendido capacitando a vecinos es la enorme posibilidad de participación social que sí existe pero que culturalmente en este país tenemos que verdaderamente voltear a decir entonces cómo voy a participar yo no puedo esperar a que me llame no puedo esperar a que lleguen me limpien la calle no puedo seguir echándole la culpa al presidente y al alcalde y a que no me invitan no hagan una iniciativa propongan propongan las cosas y vayan y toquen en la puerta a José Alfonso Uracheta del Insus o vayan y toquen en la puerta a la gente de la Secretaría de la Sedatu o vayan y toquen en la puerta a la Conavi por favor el principal problema de nuestro país no es ni siquiera la impunidad ni la corrupción el principal problema de nuestro país es la falta de participación activa de la sociedad en todos los niveles en todos el pueblo sabio se compra una casa donde quiere vivir la vivienda ¿saben quiénes son nuestros clientes? que se compra una casa en un fraccionamiento que tiene 1.90 y 50 metros de terreno ¿es porque se la quieren comprar ahí? porque ahí vive su mamá a una cuadra porque la comadre vive a tres cuadras porque ahí les van a poder ayudar a cuidar al bebé porque trabaja la señora mamá sola o la pareja de 28 años o de 25 años trabaja todo el día y no sabe con quién o no puede dejar a su bebé a ningún lado entonces ¿qué le conviene más? comprarse una casa nueva muy bonita muy bien planeada estamos haciendo mi punto de comparación o la casa de al lado de donde vive la mamá del bebé perdón la mamá de la mamá del bebé la abuelita entonces el pueblo sabio sí sabe pero hay que escucharlo y hay que escucharlo de verdad no encuestarlo nada más nada más el aviento y la última pero yo los invito de verdad con lo que nosotros fomentamos de la participación social a nivel de la gente que habita estas casas se tiene que fomentar a nivel de los académicos se tiene que fomentar a nivel de los empresarios se tiene que fomentar a nivel de las organizaciones de la sociedad civil entonces con esto ahora sí ya termino muchísimas gracias por su atención y gracias por por invitarme gracias bueno aquí dentro este cuestiones de logística 10 minutos de coffee break y regresamos a la última presentación continuamos con la tercera ponencia del día ahora le toca el turno a Dunia Lutlow ¿está bien? Lutlow Lutlow ella es licenciada en ciencias políticas en administración pública en la universidad iberoamericana donde obtuvo la excelencia académica por el mejor promedio de su generación maestra en gobierno y administración pública por la ciudad de Complutense de Madrid y maestra en economía por la ciudad Anahuac ha desempeñado diversos cargos en la política pública en 2006-2008 jefa del departamento de seguimiento y control responsable de la supervisión y operación de las delegaciones regionales en el Instituto Nacional de Migración de 2008-2010 investigadora A por concurso por el servicio profesional de carrera en el centro de estudios sociales y de opinión pública de la Cámara de Diputados el CESOP de 2010-2012 fue directora de coordinación y enlace de seguridad nacional en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2008-2010 investigadora A por concurso del servicio profesional de carrera en el centro de estudios sociales y de opinión pública de la Cámara de Diputados de 2015-2018 fue diputada local de la Asamblea Legislativa de la séptima legislatura y fue presidenta de la Comisión de Vivienda de la misma legislatura integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura actualmente es la directora la coordinadora general de la autoridad del centro histórico y muchísimas gracias Dunia por haber aceptado nuestra invitación muchas gracias muchas gracias para mí la verdad es un privilegio tanto que dije no puedo dejar de capturar este momento en este salón tan bonito y además con gente que sabe tanto de la vivienda la verdad es que es un privilegio que me hayan invitado a mí a este seminario permanente de desarrollo económico y usos del suelo en ciudades muchísimas gracias a la maestra Alejandra Garrido por la invitación y también al doctor Guillermo Castillo Ramírez y también gracias a todos mis compañeros ponentes que me antecedieron traigo una presentación no sé dónde dejé el foldercito que traía para no tener que aquí se va a ver verdad sobre la gestión de vivienda en el centro histórico y lo que hemos trabajado en cuanto a diagnóstico que todavía nos falta bastante bueno aunque hay muchísimo estudio ya en el centro histórico y también por una herramienta que tenemos que desarrollamos con el centro universitario de estudios de ciudad del PUEC del sistema de información geográfica del centro histórico la verdad es que hemos tenido bastante información para estar trabajando y les quiero contar un poquito bueno pues la idea de cómo estamos construyendo esta visión y hacia dónde vamos ¿no? la primera parte pues es el marco normativo que lo voy a dejar en la presentación justo para para que la que sigue por fin este que lo voy a dejar en la presentación para que se quede como referencia ¿no? no me voy a a llevar mucho tiempo en él ahí está pues todos los ordenamientos que tienen que ver con el tema de vivienda incluido la ley de vivienda que estuvimos trabajando en la asamblea legislativa del distrito federal y pues todos los temas en materia de ordenamiento urbano que tienen que ver y que influyen en el centro histórico así como por supuesto la constitución de la ciudad de México que es el marco normativo base que le da origen a todo esto y también a la autoridad del centro histórico en donde la reconocen como la que va a haber la gestión del centro que es la facultad de la jefa de gobierno a través de la autoridad del centro histórico la que sigue por fa pero realmente lo que nos importa pues es el tema de cómo vemos al centro histórico y por qué el tema de la vivienda es un tema fundamental para poder entrar en una dinámica de revitalización integral y de prosperidad de nuestro centro histórico como ustedes muy bien saben y que de hecho es una de las acciones que estamos ahorita entablando una muy buena colaboración entre el gobierno de la ciudad y la UNAM en donde también en la vertiente centro histórico estamos caminando juntos todos los representantes de los inmuebles de la UNAM junto con nosotros la autoridad del centro histórico para ir avanzando en una primera etapa en esto en el reforzamiento de los senderos seguros que se encuentran dentro de la UNAM porque nosotros entendemos al igual que ustedes expresado también por el propio rector que la salida de la UNAM en los años 50 en donde teníamos una población de 400 mil habitantes y que hoy en día tenemos 150 mil es un factor muy importante que una vez que salió pues fue un vacío que quedó que nunca se regeneró y que nos da mucha alegría que hoy la UNAM entienda y vea al centro histórico como esta posibilidad de volver a rehabilitar sus propios inmuebles para activarlos y a partir de esta activación podamos repoblar y darle vocación y darle un sentido distinto al centro histórico entonces por eso justo estamos en esta relación tan estrecha con la UNAM para poder ir avanzando en esto y que a partir de la activación de la UNAM en el centro también podamos enfocarlo a políticas de repoblamiento y por ende de vivienda dentro del centro histórico entonces bueno esta salida de la UNAM las características que también ustedes conocen muy bien de las rentas congeladas en esa época pues provocó que varios inmuebles dentro del centro histórico fueran abandonados ante el abandono pues el vacío los vacíos pues siempre se van a llenar por algo generalmente cuando no son bien llevados los vacíos se llenan por cuestiones negativas y en este caso fue comercio en vía pública y cuando el comercio en vía pública está mal atendido y fuera de control deriven problemas de inseguridad y de delincuencia como justamente y lamentablemente recibimos el centro histórico por la mala gestión que se llevó dentro de la anterior administración entonces ¿qué genera esto? pues vacíos vacíos en el que como ustedes han visto tenemos muchas invasiones despojos desalojos con esto un comercio en vía pública que nos resta también problemas de movilidad todos los efectos que a su vez genera esto en cuestión ambiental en el que tenemos este tema de la de la isla de calor en el centro histórico la ruptura del tejido social las inversiones desaprovechadas porque en los últimos 20 años el centro histórico ha recibido una inversión de 16 mil millones de pesos que es un chorro de dinero simplemente en la inversión más bien en la intervención que se hizo de la calle de Corregidora hasta la Glorieta de los Patos fueron 220 millones de pesos que ni un solo día estuvo libre para la gente y se y se y se utilizó con el espíritu que fue concebida que es una calle semi peatonal con una ciclovía o sea prácticamente a la semana nuevamente estaba el comercio vía pública ahí obstruyendo la vialidad porque son intervenciones que se hacen sin la participación también de la comunidad y con un sentido que lleve a un rumbo de empezar a utilizar estos espacios que se rehabilitan con una intención de empezar a generar ciudad y abatir problemáticas entonces bueno esa es la situación en la que recibimos el centro si pasamos a la que sigue como ustedes saben pues el centro tiene 9.362 inmuebles 3.080 están en el perímetro A 6.282 en el perímetro B que esto da poco más de 44.000 viviendas y actualmente tenemos 150.000 habitantes en el que en el perímetro A tan solo tenemos 30.000 que implica el 20% de la capacidad de uso habitacional que tiene el perímetro el perímetro A en una ciudad que tanto que tanta falta le hace vivienda asequible ¿no? estos son los costos con lo que cuesta vivir de acuerdo a Sociedad Hipotecaria Federal en el centro si ustedes ven los precios comparados con los de la ciudad los precios en el centro histórico digo de ciudad central ¿no? o sea igual no de toda la ciudad pero si nosotros comparamos los precios con los precios de ciudad central son bastante más bajos que en algunas otras zonas ¿no? por ejemplo que la propia Narvarte que podría ser una colonia enfocada también a la clase media ¿no? tiene precios tanto de renta como de compra mucho más altos a los del promedio del centro histórico y esto es una característica que aunque avancemos en el reordenamiento del centro histórico y logremos mejorar la movilidad logremos reordenar al comercio en vía pública abatamos la inseguridad pues no le vamos a quitar su condición caótica porque simplemente en el centro histórico confluyen cuatro líneas del metro ¿no? y es muy fácil llegar desde cualquier punto de la ciudad por cinco pesos al centro ¿no? entonces siempre esta característica particular del centro al menos lo que nos va a garantizar es que vamos a tener una oferta justamente para quienes para quienes puedan tomar la decisión de en vez de vivir en Iztapalapa en Tlahuac en ESA etcétera si se ofrece oferta en el centro de la ciudad puedan tomar la decisión de vivir en el centro de la ciudad y estar más cerca de sus trabajos que es justamente lo que buscamos en la ley de vivienda cuando incorporamos la visión de desarrollo orientado al transporte que es lo que yo creo que debemos de ir como ciudades pensar en utilizar al máximo las bolsas de suelo que tenemos disponibles sobre todo en ciudad central partiendo sobre todo de la vivienda que ya está construida y que no tenemos que construir como es el caso del centro histórico con todos estos niveles que tenemos subutilizados o utilizados como bodegas o perdidos ante el comercio en vía pública y pues ahora lo que sigue es pues cómo lo hacemos para reactivar todo este diagnóstico que estoy comentando y convertirlo en un programa en una serie de incentivos administrativos también quizá fiscales alianzas convenios acuerdos entre por supuesto las autoridades tanto federales como locales y también por supuesto las inversiones económicas pero también de los propios habitantes del centro histórico de la ciudad de México porque lo que es cierto y es una experiencia que ya vivimos con el primer intento de repoblamiento del centro histórico entre el año 2000 y 2009 que fue muy importante porque recuperamos nuestro patrimonio al menos no se no se perdió no podemos pensar que esto se trata de traer a gente de afuera creo que también se trata de darle dignidad a la gente que vive en el centro histórico y que también necesita una vivienda digna y adecuada dentro del centro histórico porque sabemos también que hay gente que vive en muchas vecindades de alto riesgo en el que las habitan desde hace mucho tiempo que seguramente tienen un derecho sobre esas propiedades y que sin embargo es algo que se viene arrastrando viene arrastrando y no se hace nada con los propios habitantes entonces sí es muy importante que cualquier visión de vivienda venga acompañada de un empoderamiento de la propia comunidad existente y si ya hay situaciones de hacinamiento como es el caso de todas las viviendas de renovación popular que se hicieron en la zona producto del temblor de 1985 también dar y generar oportunidades de vivienda para estas personas si pasamos a la que sigue este es el comportamiento de la vivienda en renta en el centro histórico como ustedes ven está muy recargado como la parte de la ciudadela que es la parte que más se ha venido desarrollando nosotros en el polígono que ven ahí que está al lado de la Alameda justo es un polígono que no es que no esté habitado es un polígono en donde prioritariamente la gente es dueña de su propiedad entonces justo también por eso lo vamos a intervenir porque nos parece muy importante mejorar las condiciones de espacio de los residentes del centro histórico y yo creo que si tenemos un potencial muy grande sobre todo en la parte oriente del perímetro A del centro histórico que es bueno esta y toda esta parte de acá que todavía está como muy tomada por el comercio en vía pública está muy abandonada y creo que tenemos un muy buen muchísimo suelo que debe de utilizarse para el uso que tiene porque además eso es muy importante decirlo o sea el uso de estos inmuebles es habitacional o sea si se está utilizando para otra cosa es en contra de la normativa urbana la que sigue la que sigue esos son los comparativos que les estaba mencionando hace rato estos son el tema de detonar también hay una beta importante en vivienda de interés social para compra porque yo todo esto que les comento y es algo de lo que yo creo que vamos a construir en conjunto a partir de una una metodología que por eso el acercamiento con la academia de diferentes formas es importante para ir enriqueciendo las propuestas yo veo una gran oportunidad de vivienda en el centro asequible sobre todo en vivienda en renta porque estamos hablando que la mayor parte de los inmuebles pues tienen un dueño entonces yo veo ahí la mayor oportunidad pero también creo que es importante hacer vivienda asequible para compra y ahí también el INVI tiene una bolsa muy importante de suelo en el centro histórico en el que actualmente tiene 94 predios que se están gestionando algunos de ellos están detenidos por diferentes razones ya sea por cuestiones sociales por cuestiones jurídicas por cuestiones económicas que a veces al INVI no le sale recuperar la vocación patrimonial del inmueble y además generar vivienda de interés social y popular pero lo cierto es que seguramente en la ciudad el INVI no tiene tantos predios como en el centro histórico y es importante reactivarlos para generar todas esas viviendas de interés social que se pueden hacer a través del INVI y sobre todo porque seguramente también son predios de alto riesgo en el que tenemos que garantizar la seguridad de las personas que están en ese predio entonces eso es una esto le vamos a estar dando seguimiento junto con el INVI ahorita estamos en una etapa en la que estamos haciendo un análisis de caso por caso con este análisis de caso por caso vamos a ver cuál es la situación de cada uno si es primordialmente social empezar a checar cuáles son las condiciones sociales si es primordialmente jurídico cuál es la situación jurídica etcétera para de ahí agarrar uno o dos casos por cada uno de los temas buscar la manera de desatorarlos y con esto ver si se puede desatorar el resto también bajo la nueva lógica y dinámica que tiene el INVI que eso también es muy importante ponerlo sobre la mesa o sea el INVI ya está cambiando sus reglas de operación para que los apoyos lleguen directamente a las personas y no a través de organizaciones de vivienda como se venía haciendo que posiblemente en la parte del conflicto social eso sea un factor muy importante y creo que también tenemos una gran oportunidad en el centro no solamente por la bolsa sino por todas estas condiciones que tiene está hiperconectado tiene muchísimo transporte público estructurado tiene una oferta cultural turística económica muy importante y hoy en día tiene una característica también administrativa y política muy importante que es justamente que vive ahí el presidente de la república y ahí despacha y no sólo por él sino por todo lo que implica la presidencia de la república ahí entonces creo que esa es una muy buena oportunidad primero en el tema de reordenamiento porque los temas de seguridad pública también se convierten en un problema de seguridad nacional si no se atienden bien y en segundo para fomentar las inversiones pensando en inversiones que estén destinadas para todos dentro del centro histórico la que sigue y bueno pues estos son todos los problemas justo que tenemos que ya los estuve comentando a lo largo de la presentación y la estrategia que tenemos para irlos atendiendo es en primer lugar para poder avanzar en el centro histórico tenemos que saber cuál es la situación legal de los inmuebles del centro histórico porque si no nos vamos a topar con la situación jurídica entonces ese es el primer paso que ya y ya firmamos un convenio con consejería jurídica y el colegio de notarios para empezar a trabajar en un sistema que nos permita saber cuál es la situación legal de los 9.362 inmuebles cuáles son propiedades del gobierno cuáles son propiedad privada dentro de propiedad privada cuáles están en régimen cuáles son y así tratar de construir la historia legal de cada uno de los inmuebles y no nada más la historia legal sino saber cuál es su condición de adeudos de todo tipo de agua de luz de predial etcétera para en primer lugar invitar y conminar a los dueños de los inmuebles a colaborar con el gobierno a reordenarnos todos y en segundo lugar estos que de plano el dueño desapareció hace tiempo empezar a pensar en posibles instrumentos como desincorporación en algunos casos que sea factible expropiación para activar esos inmuebles y pensar en proyectos también de vivienda de interés social y popular pero para eso es muy importante que sepamos esta radiografía que no se tiene y que es muy importante para no ir de a poquito y de pronto avanzas poquito pero ya no puedes avanzar más por el tema legal ¿no? El siguiente bueno esto ya lo estamos haciendo les digo hicimos ya un convenio de colaboración y además ya estamos yendo a territorio con unas jornadas de patrimonio seguro en las zonas en donde vamos a intervenir que nos parece muy importante sobre todo en esta zona de Santa María la Redonda que les digo que ahí son posicionarios de sus casas pero justo porque va a llegar una gran inversión a esa zona ¿no? pues no queremos que de pronto se ponga abusado ustedes ya saben quién ¿no? el cártel que le dicen y se ponga a revisar esta historia jurídica ¿no? y aparezcan con escrituras y cosas falsas y empiecen a lastimar a los vecinos por esta inversión que se hizo ¿no? entonces como no queremos eso ya estamos en territorio con estas jornadas patrimoniales para asesorar a los vecinos hasta que inician su camino de derechos que les lleve a las escrituras de su casa ¿no? también estamos garantizando mejoras de reordenamiento urbano con una serie de instrumentos que estamos haciendo tanto de coordinación como de gobernanza porque no es es imposible avanzar en el centro si no lo hacemos de la mano con la comunidad ¿no? en el que están participando todas las instancias que confluyen en el centro histórico y para esta parte de lo que les digo de cómo hacemos para aprovechar todas estas oportunidades que se tienen y esta gran bolsa que puede ser muy útil para personas que las estamos obligando a trabajar en la periferia de la ciudad pero que si tuvieran esta opción de oferta en el centro histórico posiblemente probablemente estoy casi segura preferirían vivir en el en el centro histórico y qué tipo de acciones se tienen que hacer para detonar programas y políticas de vivienda ordenadas dentro del centro histórico en este contexto de más de patrimonio etcétera que tienen ¿no? entonces para eso vamos a aprovechar este año en donde la jefa de gobierno ha anunciado que la mayor parte de los recursos destinados a la vivienda se van a ir a la reconstrucción cosa que todos debemos estar de acuerdo porque es un gran adeudo que tenemos como ciudad para las personas que resultaron afectadas por el sismo entonces vamos a aprovechar este año para planificar ¿no? entonces por eso estamos asistiendo a diálogos como este la próxima semana tenemos un foro después hicimos alianza también con el AMPI para hacer otro foro vimos con CORE que este año hace vivienda asequible que uno de los de los temas de su programación sea vivienda en el centro histórico y si ustedes nos pueden ayudar haciendo más espacios de reflexión se los agradeceríamos mucho porque creemos que todo es insumo que suma para poder ordenar la información y para poder llegar a algo que sea mucho más funcional y que al mismo tiempo no sea burocrático ni súper difícil de aplicar ¿no? como muchos instrumentos que de pronto se hacen que por hacerlos tan llenos de candados es muy difícil utilizarlos ¿no? y que de ahí pues deriven cuáles son hacia dónde tenemos que ir para detonar el tema de la vivienda en renta ¿no? la que sigue ¿no? nosotros creemos que pues claro la vivienda es un factor fundamental es el brazo fuerte para fomentar el repoblamiento del centro histórico y nosotros vemos el tema del repoblamiento como un factor importantísimo para garantizar la seguridad dentro del centro histórico o sea no hay mejor vigilante que los vecinos y los ojos de los vecinos coayudando con la autoridad preservando los espacios y utilizándolos para lo que tienen que ser ¿no? entonces creemos en pues en esta en esta gran oportunidad que tenemos dentro del centro histórico aprovechando también las circunstancias ¿no? que de pronto yo creo que esto que se dice que el ser humano es sus circunstancias y se define a partir de cómo las afrontas es muy importante hoy tenemos una circunstancia muy particular en el centro histórico que yo creo que en conjunto tenemos que que ser muy capaces de aprovecharla y en ese sentido creo que la UNAM vuelve a jugar un papel muy importante y que este trabajo coordinado que ya estamos haciendo aunque suene poquito ¿no? de nos quitaron los franederos ¿no? aunque suenen acciones pues lo único que están haciendo es su trabajo ¿no? realmente sí al hacer nuestro trabajo de manera coordinada lo que estamos haciendo y propiciando es ir recuperando el espacio de poco a poco primero con los coches luego yo espero que sea con los ambulantes y luego que la vida empiece a tener un flujo más natural pero son pasos chiquitos hace rato también lo comentaba que yo siento que con este trabajo coordinado van muy rápidos y que si los sostenemos vamos a tener muy buenos resultados pronto sería todo muchas gracias de las tres ponencias que tuvimos el día de hoy bueno Priscila es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana es este desde mi punto de vista una de las personas más inteligentes en términos de análisis de problemas claro que sí Priscila este en términos de vivienda este particular este particularmente en términos de vivienda y desarrollo económico y claro además por mi profesora si es que no puedo este decir otra cosa este y actualmente bueno están de huelga bueno yo estoy aquí no me paso por acá a ver si puedo ver ya acabaste ya bueno buenas tardes bueno primero agradezco la invitación a comentar esas tres ponencias que han sido muy interesantes y interesantes este y cosas novedosas para mí no estaba muy enterada en este momento que se estaba pensando en esas instancias sin embargo pues claro no sabía realmente de qué se trataba entonces voy a estar un poco improvisado entonces voy a tratar de comentar cada ponencia y luego quizá buscar los hilos conductores entre entre los tres en cuanto a lo lo que está haciendo CONAVI que nos platicó Esperanza eso me parece está claro que ellos están en un proceso de transformar un poco las funciones sustantivas de lo que era este la CONAVI y por lo que veo que han heredado una función que a lo mejor no quieren seguir con esta función o se quieren me da la impresión que quieren cambiar las funciones este que se ha ido estableciendo de CONAVI desde cuando se fundó como 2000 y va junto con la nueva política de vivienda a raíz de las reformas de la producción industrial de vivienda de que comentó Antonio todo lo que ha pasado los últimos 18 años de política habitacional entonces esta función de CONAVI además de heredar el manejo estadístico de la cuestión habitacional ha sido sobre todo en los últimos años darle una mano al funcionamiento de este modelo que se echó a andar desde los 90's que es la vivienda la producción industrial de la vivienda financiada por los organismos nacionales de vivienda principalmente de CONAVIT y con la idea de que esto es lo que va a solucionar el problema habitacional o sea meter más y más o sea la financiarización del modelo de producción habitacional que ha sido la política dominante entonces cuando se dio era muy claro que después de 8 años ya era claro que el mercado para esa vivienda ya estaba saturada o sea lo que se podía lo que en CONAVIT podía vender lo que la banca podía vender lo que FUISTE podía vender con los niveles de ingreso que tenía sus derechos habientes por los precios de suelo eso ya no estaba funcionando de hecho los diagramas de Sara Topelson bueno decidió que demostraba muy claramente que esto ya desde 2006 2007 que ya no funcionaba esto entonces era necesario meterle dinero para estirar un poco el mercado la demanda efectiva de este modelo que es lo que ha estado haciendo CONAVIT yo la verdad no me había dado cuenta de esto hasta que una alumna de la maestría en la UAM que es de Guadalajara empezaba a ver cómo estaban funcionando los polígonos de contención y dice no pues CONAVIT lo que hace es subsidiar y los polígonos de contención ha servido un poco para organizar un poco esto y abrir fronteras en las ciudades para que se pueda seguir funcionando el modelo pero todo el mundo veía CONAVIT como el Santa Claus que daba los subsidios para que pudieran funcionar y seguir funcionando ese modelo financiarizado de los desarrolladores yo creo que sí desarrolladores es la palabra concreto porque sí combina plusvalía de suelo con ganancias de la construcción porque es el modelo bueno y es el modelo que ha sido muy criticado pero más que las críticas radicales es que ya no funciona ha llegado a un nivel de saturación y ya no está funcionando entonces yo no sé legalmente cuáles son los márgenes de transformación de CONAVIT porque hereda toda una estructura orgánica reglamentos etcétera etcétera que me imagino no pueden cambiar de un día para otro entonces va a seguir teniendo esta función de administrar los subsidios federales hacia la vivienda y por lo que dijo Esperanza lo quieren cambiar un poco el destino o sea ya no para subsidiar a ese modelo que de todas formas ya está en crisis sino buscar cumplir con los objetivos fundamentales en cuanto bueno que tiene la cuarta transformación en cuanto a vivienda ¿no? en ese sentido pues que bueno ojalá que lo consigan el problema es cómo tratar ese tema de los subsidios y sobre todo dentro del marco que es un poco limitado lo que puede ser CONAVIT que supongo que todos ahí adentro están muy conscientes de esto en una ponencia de así como cuatro meses en la UAM en lo de repensar la metrópoli yo había sugerido durante toda la historia de la política habitacional se ha sido totalmente obsesionado con la política financiera y no se había prestado nada de atención a otras cosas que puede hacer el gobierno como política de la vivienda que no tiene que ver con financiera siempre y eso es muy fácil de explicar por quiénes han estado orientando la política habitacional primero eran los contratistas todo el sector de la construcción luego los desarrolladores luego los bancos y demás entonces ellos ven el problema de la vivienda es financiar la construcción de preferencia la construcción de vivienda nueva pero por muchas razones por la saturación de la demanda por la transformación demográfica por la crisis en que se encuentra actualmente el modelo anterior creo que se tiene que repensar la política no sólo en términos de financiamiento y subsidiar el financiamiento sino pensar en otro tipo de subsidios que puede ser a través del suelo bueno cuando platicamos de lo del centro histórico vemos cómo funciona eso pero en fin la verdad que hay otros subsidios que afectan la vivienda que afectan la vivienda y que hace el estado que no tiene nada que ver con nadie no sé cómo van a o sea todo lo que es la política social o ahora la política de bienestar ellos tienen su esquema de subsidios que han cambiado de nombre y de rubro etcétera durante los últimos 30 años y tiene mucho que ver con la vivienda y tiene mucho que ver con el problema de la vivienda que registra Conave en sus estadísticas entonces un comentario es que por favor que se sienten a ver con la Secretaría de bienestar de cómo organizarse con ese tipo de subsidios a fondo perdido que son súper necesarios pero no sé dentro de los estatutos y leyes orgánicas y todo tipo de cosas hasta qué punto Conave se puede meter en ese tipo de subsidios que no va junto con pegado con el sistema financiero Y también está lo del lo del suelo que es bastante más complicado porque si mete subsidios directos al suelo pues aumenta el precio de suelo y no es más más complicado en eso A ver Bueno en cuanto a los los este los objetivos principales que mencionó que las funciones de Conave tienen que ver con la organización territorial el manejo de la información que es cierto ha sido bastante opaca o sea hay mucha información sobre cuántas viviendas hace falta porque justamente esa era parte de la justificación de que hay que construir nuevas viviendas entonces si no hay un rezago por ahí muchos rezagos entonces hay que reemplazar o sea no estaba muy bien pensado pero de hecho yo estaba en varios comités de que había que un poco exagerar lo más posible el rezago de vivienda o la falta de vivienda porque justamente se va a justificar las inversiones nuevas entonces creo que esto podría cambiar las prioridades en cuanto a la producción social de la vivienda la marginación las zonas marginadas que es más difícil si tienen subsidios ligados a sistemas financieros que no son operativos en las zonas marginadas en las situaciones rurales a ver si puedan ingeniar justamente con sistemas de producción social de la vivienda manera de aterrizar esos subsidios mediante algún tipo de financiamiento a estas zonas desagados y desde luego pues todo el tema de la reconstrucción necesita esquemas especiales para reconstruir no pueden caer en los cajones normales una posibilidad en cuanto a que también había sugerido en esa ponencia de que habrá que pensar y eso a los bancos no les gusta nada esto como desligar el financiamiento a la vivienda del crédito hipotecario porque hay una crisis mundial de la financiarización de que cuando la garantía hipotecaria es la única manera de acceder a un crédito pues eso está causando unos problemas impresionantes o sea de que hemos visto en todos lados eso me está muy bien ilustrado en el libro de Raquel Rolne que habla de diferentes lados del mundo donde ha pasado esto y toda la gente se queda sin vivienda con deudas impresionantes con el problema eso del equidad negativa de que habló Antonio es que debes más de lo que vale tu vivienda y eso es un problema entonces también con AVI con los otros las otras instancias cómo pensar préstamos a corto plazo tipo INVI si quieren préstamos crédito a la palabra sin sin vincularse con la propiedad de la propiedad raíz cómo generalizar ese tipo de de programa me parece muy interesante pero sí entiendo que hay una dificultad que están dentro de esa no sé si es cierto es una pregunta ¿no? de qué tanto están limitados en sus funciones por por su estructura orgánica y terminaría con un comentario a lo que planteó Esperanza de que piensa ahorita tienen a fuerzas que trabajar en mancuerna con los organismos financieros nacionales ¿no? o estatal pero principalmente nacionales entonces quieren convertirse en organismo ejecutor directo y no sé si va por ahí el asunto o sea no sé si lo que quieren hacer es otro tipo de FONAPO de los 80's o algo así pero bueno no sé este lo que sí me gustaría ver en 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 CONAVE es que podría liderar ese debate muy importante que tenemos que tener sobre los subsidios a la vivienda aquí en para qué este transparentar la aplicación de subsidios que ha sido bastante opaco que quizá no que bueno es es la instancia de subsidios a la vivienda pero eso se tiene que hacer mancuerna con bienestar supongo ¿no? y otras instancias que hay pero ojalá como que también maneja la información se podría juntar esas dos funciones y provocar estimular ese debate y una mayor comprensión de qué pasa con eso de los subsidios porque es muy fácil aplicar subsidios y no terminan subsidiando a la población o al sector que se quiere estimular bueno pues yo creo que hasta ahí en cuanto a la ponencia de esperanza y que bueno que ya nos está platicando de que están pensando ojalá que pudiéramos tener acceso a esto ¿no? y que haya más foros como esto para debatir esto en cuanto a la ponencia de Antonio Díaz sobre su experiencia de su empresa bueno no es empresa es aseo ¿no? que se llama Provive bueno hay una familia de empresas que tiene para me parece una experiencia superinteresante y debería tomarse en cuenta su experiencia en cuanto a la regeneración de ciertos tipos de zonas deprimidas digamos ¿no? que son justamente esos conjuntos habitacionales medio fracasados que se construyeron a lo largo de los últimos 20 años sin embargo creo que desde luego no es todo el problema como él mismo aclaró como contestando la pregunta de la compañera ahí de que bueno hay ciertas hay ciertos conjuntos humanos que son insalvables y quién sabe qué se va a hacer con ellos pero me parece que la experiencia es interesante y creo que puede ser negocio también no gran negocio se puede hacer sin tener que subsidiar ese tipo de proceso yo creo que es algo que hay que rescatar bueno reconociendo sus márgenes estrechos de acción creo que creo que lo que plantea como argumento principal de que hay que involucrar a la comunidad que pintar bardas sin repintar bardas para quitar grafitis sin consultar a la comunidad no sirve para nada que hay que involucrar pues yo creo que es una una cuestión que pues es sensato pero muchas veces no se bueno no se toma en cuenta en los en los programas o sea tirar subsidios a ese tipo de situación parece que no es la respuesta que más bien hay que estar ahí y trabajar con la comunidad y con eso inclusive puede ser como lo lo explicó él puede ser negocio bueno llegamos al centro histórico este que es un poco complicado verdad porque a ver donde tengo mis notas eso el problema del despoblamiento del centro histórico yo creo que inicia desde los antes de los años 50 y desde hace aquí está Alejandro que estuvimos en unos estudios hace 45 años por ahí trabajando en esas zonas y Alejandro es experto en esto mejor no digo mucho porque él es un tema más este pero en fin desde ahí ya había salido Seúl pero estaba por salir la Merced a la nueva central de Abasto entonces otro hueco en las bodegas y el problema de la dificultad para este déjate de meter nueva vivienda social en el centro sino conservar la población entonces en la exposición de Duña me pareció fundamental pues esas ganas de por lo menos frenar el despoblimiento y ojalá que se pudiera repoblar pero también es ha sido el objetivo de todo el mundo desde hace 50 años por lo menos de Alejandra todo el mundo planteaba esto como su objetivo entonces y hacer esto con un sentido de beneficiar a los más pobres juntarlo con vivienda social yo creo que es una situación súper complicada si se se pueden meter muchos subsidios para que digamos la gente de bajos ingresos accedan a la oferta de vivienda que se construye ahí y si es patrimonio histórico arquitectónico es cariplicísimo rehabilitar todo esto entonces los subsidios tienen que ser muy grandes ¿quiénes va? ¿cómo vas a garantizar que los receptores los primeros receptores de los subsidios van a ser los que realmente se quedan ahí viviendo ellos van a vender o rentar o otras cosas ¿no? Dunia no mencionó el pequeño problema del mercado inmobiliario en los valores de suelo que es el tema de lo que ustedes están viendo quizá sería interesante que hubiera más comunicación entre ustedes porque no me queda claro que si lo que genera el alto precio del suelo es la expectativa de los vendedores que no se cumplen si es el comercio informal si son las bodegas o es tan fraccionado todo esto que en un edificio son las bodegas en otro es el comercio ambulante en otro es slim con sus condominios nuevos no sé o sea ha de ser pero eso habrá que estudiar empíricamente y en cada una de esas situaciones habrá que ver qué está pasando y luego meter en el foro público el tema de que si quieres retener a la población o aún más si quieres meter a la población de bajos niveles adquisitivos a fuerzas va a haber subsidios y esos subsidios no están muy de acuerdo con los criterios de CONAVI en cuanto a subsidios que son las zonas más marginadas o los más etcétera en fin pero si podía estar de acuerdo con la idea de la producción social de la vivienda que tampoco generalmente son de los más en beneficio de los más pobres más marginados los ejemplos exitosos de esto generalmente no es eso sino como sectores medios un poquito más abajo aquí puede platicar no se dice esto pero esa es la verdad que realmente los muy pobres no son muy buenos para promover su propia construir producir su propia vivienda porque están tan ocupados en comer o no sé o sea no es eso necesitan cierto capital humano para poder hacer esto entonces pero en fin yo creo que hay que debatir esto de que si se quiere cuánto dinero se quiere meter cuánto dinero se tiene para meter hay un subsidio existente que son todos esos terrenos del INVI que bueno este no sé qué dice el INVI que si también supongo que va a querer capitalizar algo porque también estaría regalando sí sí pero el INVI necesita cuidar sus recursos para seguir haciendo vivienda no puede regalar las cosas así nada más entonces no sé qué está qué está planteando al respecto pero qué fantástico que tiene todos esos precios que se pueden ocupar ¿no? Por lo que yo me acuerdo de la experiencia de hacer vivienda barata en las áreas centrales donde el suelo tiene altos precios es lo que ha funcionado es que los propios vecinos consiguen el terreno barato por molestar o tener un trato especial o encontrar los terrenos con problemas o etcétera etcétera entonces una manera de acceder al suelo pero no sé si se puede como institucionalizar esto estoy me parece totalmente justo esta idea de que hay que promover vivienda en renta en lugar de solamente vivienda en venta y también habrá que promover Antonio el mercado secundario el mercado de vivienda usado en cuanto promoción de vivienda en renta entonces están promoviendo bueno hay tres cosas primero que el Estado asume el control de este vivienda en renta función que ha renunciado desde hace 40 años cuando convirtió en condominios de todo su acervo legalista y todo esto nadie lo quiere bueno es una posibilidad pero yo creo que una vivienda una política de vivienda renta que realmente funcione yo creo que es la única posibilidad o si no estás promoviendo a promotores de vivienda en renta declarados como tal o bien se sigue la política actual es construir un montón de vivienda para venta en todos lados y lo compran universitarios que no saben qué hacer con su dinero o sus créditos compran departamentos en el centro y los alquilan eso es lo que pasa y también muchos beneficiarios de créditos de vivienda intersocial también hace lo mismo eso es una posibilidad pero no es una dicotomía tan tajante entre vivienda renta y vivienda de venta pero estoy totalmente de acuerdo que habrá que buscar mecanismos y quizá otro tipo de mecanismo para controlar el nivel de rentas y todo ese tipo de cosas una una situación que creo que sería interesante rescatar la experiencia de Provive eso es en materia digamos de toda esa vivienda interés social que se ha hecho en el perímetro B principalmente en los últimos 40 años cómo cómo regenerar esto cómo trabajar con los vecinos de RHP de Plantepito de Indeco toda esa vivienda que está más o menos en un estado desastroso con población de cierta edad con miles de problemas sería muy interesante cómo rescatar esta vivienda cómo impedir cómo regenerarlo rehabilitarlo cómo volver a venderlo reciclarlo ese es el término incluyendo esquemas de renta no sé yo creo que necesita mucha imaginación pero quizá las experiencias de alguien así como de Provive podía ayudar porque es mucha vivienda ustedes han de tener todos y este como que quizá más que rescatar los viejos palacios y demás que es muy caro para vivienda social este rescatar esta vivienda que existe y ahí está pero yo creo que es esos los centros históricos es el es el reto porque son casos excepcionales casi son como los casos de reconstrucción que necesitan arreglos especiales y pactos y acuerdos que avalen que se meten dinero ahí y se tienen que subsidiar bueno hasta ahí este muchísimas gracias este tenemos tiempo para unas tres preguntas aproximadamente es que ir este bueno una pregunta aquí adelante Luis lo conozco entonces perdón iba yo primero es para la compañera bueno dos preguntas rápidas pero muy rápidas a mí me parece muy bien la sensibilidad que se observa sin embargo tengo una observación respecto al tema del ambulantaje me pareció que usted usó la palabra que las calles están tomadas y en algún otro momento que hay una invasión del espacio público y habría que hacer creo que algunos matices para no independientemente de nuestras filias fobias preferencias de cómo debe ser el espacio público sin incorporar mucho la participación de la gente que está ahí y no estigmatizar pues una actividad que poco a poco ha contribuido pues al desarrollo esa observación y respecto a lo del centro histórico nada más una cuestión muy rápida me parece que hay que en esto que decía la profesora Connolly de tener como imaginación pues explorar algunos mecanismos por ejemplo el subsidio de leasing es decir de renta con promesa de compra y de venta que en algún momento se dijo que ese esquema no era apropiado para México etcétera pero creo que es una demanda pues del sector que está buscando vivienda en renta y que tiene una intención de con el tiempo comprar la propiedad no se me haría descabellado y también me parece importante tomar en cuenta los subsidios al mejoramiento porque se habló de subsidios a la vivienda nueva y a la vivienda usada pero también una parte muy importante como la tercera parte de los subsidios de la Conavia aquí en la zona metropolitana son a mejoramiento y creo que no se le dio mucha atención a esa parte gracias yo me quedé con una duda hablarán de que un gran porcentaje de las propiedades en el centro son dueños y que intentan entender bien cómo rehabilitar todo eso para vivienda yo lo bueno en mi experiencia creo que hay dos problemáticas que es la gran inseguridad y que es un área muy comercial y no sé si ustedes tengan ahí información sobre o bueno es lo que a mí se me ocurre que también algo que detiene eso es toda esta historia de rentas congeladas y algo que me preocupó mucho es escuchar que van a como revisar la historia jurídica de cada inmueble entonces mi preocupación primera fue de si alguien tiene una propiedad y decide que no quiere hacer nada con ella pues no eso me o sea entiendo que quieren rehabilitar pero también entiendo que los dueños si deciden hacer o no hacer es por algo entonces esa es mi inquietud algo rápido relacionado con aquello si hay alguna estrategia para darle estabilidad patrimonial a las personas que oriundan del centro histórico y que perdieron sus testamentos que están intestados es lo mismo de entrada el tema del comercio en vía pública no es un trato peyorativo tan al grado que yo siempre digo comercio en vía pública y nunca me refiero como ambulantes porque entiendo la vocación comercial del centro histórico y gran parte de lo que estamos haciendo lo hacemos también con personas que se dedican al comercio en vía pública y que sabemos que son vecinos del centro histórico ese como primer punto sobre el tema de renta con opción a compra pues yo estoy muy a favor creo que ese es el gran potencial que tenemos en México no solamente en el centro histórico tenemos un nicho muy importante en la ciudad de México muy importante también y en el país creo que es algo que deberíamos estar explorando porque la dinámica laboral está cambiando completamente y la concepción que tenemos de familias también entonces eso sí o sí va a cambiar la política de vivienda y creo que México no está entendiendo que en esta nueva concepción laboral y en esta nueva concepción familiar las personas no necesariamente están pensando en anclarse a un patrimonio sino tener esta posibilidad de moverse y de disfrutar y tener una mejor calidad de vida antes de estar en un proceso de acumulación de riqueza como antes se vivía en el siglo XX entonces yo sí estoy muy de hecho cuando estuvimos discutiendo la ley de vivienda nosotros estábamos proponiendo un capítulo muy completo muy extenso para vivienda en renta donde venían las reglas de vivienda en renta con opción a compra pero lamentablemente pues no pudimos lograr los acuerdos necesarios y el artículo o la sección que estaba pensada para vivienda en renta quedó nada más mencionada sí con la posibilidad de que a través de reglamentaciones secundarias pueda fomentarse y en todo caso detonarse pero no a través de un procedimiento determinado por la ley entonces sí creo que es algo que se debe de potencializar que se tiene que tomar con más seriedad para hacerlo no solamente en el centro histórico sino en toda la ciudad y ahí voy a la otra pregunta no es un tema de quitarle nada a nadie es un tema de tener la información e inclusive hacerla pública ¿para qué? para que no estén abusando de la falta de información y de pronto venga la gente que sí tiene acceso a esa información y que se da cuenta de una situación jurídica complicada aprovechándose de la ignorancia de los poseedores ¿no? y les retire sus derechos y su posesión o sea no es un tema de quitarle nada a nadie sino de transparentar el tema de cuál es la situación legal de los inmuebles en el centro histórico porque pues todos tienen una historial y si uno hace una consulta ante el registro público de cualquier inmueble cualquier ciudadano puede hacer la consulta que quiera ante el registro público de saber quién es el propretario de la calle que uno gusta y mande de nuestra ciudad y por qué no vamos a tener ese sistema de nuestro centro histórico lo necesitamos porque justamente esta condición del abandono de los inmuebles ha hecho que se se perdiera justamente este este historial jurídico y por eso el abuso de quienes se empiezan a apropiar de inmuebles en el centro histórico y lo peor es que se les da un uso no en beneficio en el centro histórico sino para fomentar más uso de comercio en vía pública e ir deteriorando sistemáticamente los inmuebles o sea esto es un tema para tener la información disponible y sobre esa información disponible que es necesaria para poder hacer cualquier diagnóstico y no ir a ciegas o sea en cualquier método en cualquier situación metodológica uno parte del tema de la información y a partir de eso a los dueños que siguen siendo los dueños que los siguen comercializando y si en alguno de su manera de comercializar el inmueble hay un mal uso o sea como letreros que no debería de tener como justamente todas estas plantas que están subutilizadas pues poder acceder con él y hablar con él y decirle que es una buena oportunidad para empezar a invertir y aquí con creo que empezamos a hacer cómo lo cómo lo detonamos ¿no? creo que es con los propios dueños convencerlo de que vuelve a invertir en su propio inmueble ¿no? y quizá dentro de su propio inmueble le da para hacer opciones de vivienda en renta asequible cinco mil cuatro mil pesos repito las condiciones caóticas del centro nunca se las vamos a quitar o sea vivir en el centro es aceptar la condición comercial del centro y este flujo de hasta dos billones de personas que va a tener ¿no? pero quizá también hay un el mercado puede estar puede haber para todos ¿no? y quizá también en un piso más amplio que le permita ver los techos de la ciudad ahí sí puedes generar dentro del mismo edificio una opción para alguien que esté dispuesto a pagar veinte mil pesos que también igual podría vivir en la Roma pero que él decide vivir en en el centro histórico con tal de tener un piso más grande y ver ese patrimonio ¿me explico? o sea si queremos hacer este sistema es con la intención de hacer copartícipes también a los dueños de los inmuebles y que vean en el centro histórico esta oportunidad de invertir en sus propios inmuebles y que con la inversión de sus propios inmuebles veamos el salir adelante del todo y porque creo que esta es una oportunidad que quizá antes no se tenía y que sí es el intento de la doctora Moreno Toscano no podría decir de la administración anterior pero porque Mancera que ahora yo sí veo creo que los propios dueños y poseedores de la tierra que supongo que como en todas las ciudades pues ahí se determina gran parte de las cosas para la prosperidad de las ciudades ya se dieron cuenta que estar activando y pensando en la parte activa planta baja no es bueno tampoco para sus propias inversiones o sea como que ya ya hay una una gran conciencia entre los empresarios y dueños de la tierra en el centro histórico que para que sus inmuebles sigan siendo una inversión a largo plazo es muy importante pensar en el centro histórico como un todo y no solamente en el inmueble entonces aquí sí creo que tenemos una muy buena oportunidad de concertación con los dueños para empezar a reactivar juntos el centro histórico y eso no necesariamente implica traer a gente sino convencer de que utilicen su propio inmueble para acceder a algún tipo de crédito arreglarlo y repito para que sea utilizar el uso que además ya tienen por normativa sino de otra forma o lo están subutilizando es decir que lo tienen tapeado o lo están utilizando como bodega es decir que están utilizando de manera ilegal el uso del suelo o lo están utilizando como vivienda súper hiper precaria en el que les cobran 20 pesos a la noche a las personas y duermen 100 nacinados lo cual también evidentemente es ilegal entonces yo creo que somos de los problemas que tenemos que empezar a salir todos no aprovechar repito las circunstancias que tenemos para poder detonar la vivienda en el centro sobre el que me parece que es muy importante solamente dejarlo si acá en la mesa de debate por supuesto legalmente estamos muy complicados en la CONAVI por la propia historia de la comisión porque transitar de cabeza de sector a órgano ejecutor no es una cosa sencilla estamos enfrentando jurídicamente tendremos que plantear algunas reformas de ley ya como les adelantaba ya existe la reforma del Estatuto Orgánico del Gobierno Federal sin embargo no es suficiente aún tenemos una ley de vivienda que tenemos que atender y una serie de alineamientos internos incluso que hacen muy compleja en este momento la operación y el tránsito hacia la cabeza de sector de muchos temas uno de esos temas que tiene que ver justamente con el asunto de la especulación y con el asunto del mercado del suelo son estos instrumentos como los perímetros de contención urbana y los polígonos urbanos estratégicos que siguen siendo un tema que hoy por hoy está dentro de la comisión como instrumento de política y que estamos recibiendo fuertes presiones por parte del sector inmobiliario para hacer una revisión y que es un mecanismo que entra en esta paradoja o genera esta paradoja que puede ser que es tema de debate a nivel mundial de estos instrumentos que pretenden un ordenamiento territorial y que al mismo tiempo generan especulación pero entonces ahora estamos en la revisión de ellos para justamente tratar de detener aspectos que en su aplicación generan o contribuyen a la especulación inmobiliaria entonces es una gran tarea que tenemos en este momento en la comisión y que tendremos que seguir llevando a cabo hasta entonces termina este tránsito de transmisión de las tareas que hasta ahora ejecutaba la CONAVI y respondiendo también a esta pregunta si vamos a hacer un enorme otro FONAPO no es la idea no es la idea FONAPO seguramente también ya saben y si no saben lo comento está también atravesando una transición de desaparición también un poco por lo que ya comentaba Dunia en el sentido de que se pretende estar ya más en contacto con la gente lo que no significa que no haya un reconocimiento e incluso un apoyo a la organización comunitaria y a la organización social solo que creemos que se tiene que trabajar de otra manera y que tenemos que trabajar en la creación de esos instrumentos de esos lineamientos de estas nuevas formas de organización y estas nuevas formas de operación institucional pero sí hoy por hoy efectivamente tenemos una fuerte tarea de revisión de una muy muy gruesa normatividad que que nos está limitando por lo menos durante este año mucha operación que teníamos prevista cuando les decía que nos costó mucho trabajo la publicación de las reglas de la operación de la institución un poco es eso en realidad estamos atados aún a un presupuesto de egresos que se publicó el año anterior por la administración anterior que se envió por la administración anterior y que nos dejó atados en muchos sentidos uno de ellos es justamente que la comisión no puede otorgar créditos esto son únicamente es una institución que por su naturaleza y por como lo mandata el presupuesto de egresos de la federación sólo puede otorgar subsidios y eso nos lleva también un poco a lo que nos preguntábamos o se preguntaba la doctora que tendríamos que tener una mejor comprensión del asunto de los subsidios y sí ahora estamos intentando también ponernos más en comunicación con otras secretarías con la Secretaría del Bienestar justamente y la forma de distribución de los subsidios está cambiando radicalmente de hecho la vertiente de cofinanciamiento que ahora estamos nosotros integrando es la vertiente que en años anteriores fue la más dura y que ya comentaba Víctor sí sabemos estamos conscientes que está generando también mucha inquietud pues finalmente no estamos tratando de hacer entender y de transmitir que tiene que modificarse la forma en que venían ejerciéndose esos subsidios y cómo se venían dirigiendo estos subsidios de tal manera que ahora estamos integrando esta parte de la importancia de la marginación le importa estamos agregando como un elemento definitorio de la distribución de los subsidios el grado de marginación el rezago habitacional la seguridad porque esto genera mucha movilidad también el tema de género que también es un asunto importante que trae que son de los lineamientos que estableció la Secretaría del Bienestar como importantes a tomar en cuenta por todas las instituciones que ejerceremos recursos destinados a programas sociales y estos son elementos que ya fueron ponderados y que ya están considerados para la redistribución de los subsidios está siendo difícil porque si es realmente una batalla cotidiana de generar el diálogo y el entendimiento con los distintos actores pero pues ahí vamos y va a ser una tarea que nos va a llevar un buen tiempo para lograr dejarla lista para los siguientes cinco años por lo menos gracias bueno este ya saben las agendas son complicadas entonces este nos tenemos que ir despedir porque también van a ocupar el auditorio entonces esta cuestión de los tiempos es complicado agradecemos muchísimo a todos su presencia a los dos ponentes a la comentarista y al ponente el haber aceptado nuestra invitación a aquellos que nos siguieron en el canal de youtube del instituto también les damos las gracias a Guillermo Alejandra que organizaron con un servidor el evento muchísimas gracias a todos gracias